evil naruto todas las chicas del mundo ninja están rotas 141 naruto aprovechó la intoxicación de inuzuka para traerla de regreso a konoha a través del dios del trueno volador inuzuka no se dio cuenta de cómo naruto la había sacado y cómo ella la había traído de regreso por supuesto que se sentía extraña en su corazón pero naruto no le explicó así que no preguntó más después de todo cada uno tiene sus propios secretos y la relación entre los dos realmente no es adecuada para explorar demasiado después de despedir a inuzuka ana y prometerle que iría a inuzuka cuando tuviera tiempo naruto estaba listo para irse a casa es sólo que hirai detiene repentinamente a los transeúntes chico te he estado buscando durante mucho tiempo hirai ya llevó directamente a naruto a la roca okage sabiendo que definitivamente no tenía malicia naruto no se resistió qué ocurre naruto fingió estar desconcertado y preguntó todavía no querrías ver mi astringente técnica de seducción que inmortal más astringente 120 gen zirai también tosió dos veces y dijo no provoques problemas tengo algo grave aparte de esto no debería haber mucha intersección entre nosotros verdad naruto extendió las manos pequeño diablo apestoso no pretendas ser ajo conmigo hirai ya tocó la cabeza de naruto y dijo enojado no creo que no hayas descubierto mi identidad naruto continuó fingiendo ser un tonto no te presentaste a la casa al principio lo sé el buen inmortal de la montaña njoki no me llames buen inmortal zirai también rugió y agitó la mano con líneas negras en el rostro olvídalo lo veas o no me presentaré de nuevo soy uno de los tres shinobi de konoha un discípulo personal de la tercera generación del propósito y también el maestro de la cuarta generación del propósito jirai ya debido a que tienes las nueve colas selladas en tu cuerpo deberías saber esto verdad el poder de las nueve colas es un arma de doble filo y si se usa bien ejercerá un poder inimaginable pero si no se usa bien también lastimará a otros y a ellos mismos mi propósito es simple permaneceré a tu lado por un tiempo te enseñaré a practicar y encontraré una manera de ayudarte a controlar el poder de las nueve colas naruto no sabía lo que jirai ya había pensado durante el tiempo que estuvieron separados y de hecho se lo dijo con franqueza cuando se volvieron a encontrar aunque fue un poco inesperado debido a la personalidad de jirai ya y su propio encanto de personalidad como tenía corazón por naruto naruto ya no era divertido reflexionó por un momento y preguntó cómo quieres ayudarme zirai no respondió directamente sino que dijo en primer lugar tengo que saber en qué nivel se encuentra tu fuerza actual antes de poder organizar un plan de cultivo de seguimiento vas a pelear conmigo naruto no pudo evitar reflexionar cuando escuchó esto para luchar contra jirai ya quieres hacer todo lo posible o simplemente mostrar algo de tu fuerza después de reflexionar decidió hacer todo lo posible e incluso derrotarlo si era posible de esta forma resulta mucho más lógico sellar la clave para el seguimiento y el self di contra que luchar y pequeño fantasma realmente no sabes quiénes son los tres ninjas legendarios jirai ya también sintió que naruto lo estaba subestimando demasiado y se burló sólo un pequeño demonio como tú no tengo que hablar en serio para derribarte fácilmente sólo voy a poner a prueba tu fuerza entiendes naruto tampoco discutió con él sino que dijo aún así para evitar causar demasiado movimiento para atraer la atención de los demás busquemos un lugar lejos de konoha esto es realmente jirai de repente se quedó sin palabras este pequeño demonio no entendió las palabras de la gente al ver que naruto había abandonado el lugar y rápidamente galopó hacia las afueras de la aldea no hay manera sólo puedo ponerme al día pero pronto descubrió que la velocidad de naruto era mucho más rápida de lo que pensaba y apenas podía seguir el ritmo de sus mejores esfuerzos no parecía como si naruto hubiera reducido deliberadamente su velocidad para atenderlo por un tiempo zirai también dejó a un lado su descuido original y su expresión se volvió seria naruto parece ocultar más de lo que pensaba entonces para evitar provocar demasiado movimiento que atraiga a la atención de la gente eres realmente escrupuloso quizás no es que naruto lo subestime sino que naruto realmente se siente capaz de luchar contra él jirai ya no pudo evitar sentirse un poco ridículo en su corazón naruto sólo tenía 13 años como podía tener tanta fuerza la velocidad de los dos era extremadamente rápida y no pasó mucho tiempo para alejarse de konoha y estar en el bosque sin embargo si había demasiado movimiento aquí todavía se podía sentir en konoha por lo que naruto no se detuvo y continuó volando hacia adelante casi qué distancia tienes que correr luchando aquí el lado del pueblo está completamente fuera de la vista jirai ya siempre se sintió demasiado pasivo frente a naruto de esta manera incluso si se convierte en el maestro de naruto me temo que no podrá reprimirlo no hay que sacudir un poco al maestro al ver que naruto no respondió jirai ya también usó el estallido de chakra para acelerar y lo persiguió pateando a naruto en la espalda aunque naruto le dio la espalda como si tuviera ojos detrás de él se desvió hacia un lado y jirai ya pateó la rama de un gran árbol es realmente tan ansioso naruto se detuvo y se giró para mirar a jirai ya bueno aquí es más o menos lo mismo buen chico realmente te subestimo jirai ya miró a naruto con cierta sorpresa lea novelas violentas simplemente vaya a fail u fiction network la patada de hace un momento hablaba en serio era razonable decir que incluso shinobu era difícil de evitar pero naruto la esquivó fácilmente es demasiado pronto para sorprenderse y la sorpresa aún está por llegar naruto miró a jirai ya y dijo entonces empezar ahora espera un minuto zirai también hizo un gesto de pausa y dijo antes de eso quiero preguntar has estado ocultando tu verdadera fuerza estás preocupado por alguien en el pueblo escondo mi verdadera fuerza naruto no lo ocultó asintió para ser honesto no creo que pierdas y peleo contigo e incluso si gano la probabilidad de que gane es mayor así que espero que puedas hablar en serio y darlo todo para luchar contra mí en cuanto a por qué la fuerza está oculta espera hasta después de la batalla por aquí 5 5 zirai también suspiró levemente y dijo está bien entonces hablaré contigo apropiadamente después de la pelea pero si quieres que te dé toda mi fuerza primero debes mostrar suficiente fuerza aunque naruto dijo esto jirai ya estaba algo cauteloso en su corazón pero no lo creía del todo uno de sus tres ninjas legendarios perderá ante un niño de 13 años estás bromeando espero que no te arrepientas por un tiempo jirai ya sensei naruto sonrió y reconoció al maestro en su boca sin embargo no será cortés usemos la técnica de teletransportación y las píldoras espirales para saludar primero en un instante naruto ya había aparecido frente a jirai ya sosteniendo una bola de chacra azul en su mano derecha y presionándola hacia su estómago tan rápido jizo de aguja ninja en el momento de su muerte también endureció su cabello y después de crecer rápidamente envolvió a toda la persona la pastilla espiral de naruto lo golpeó sin el más mínimo efecto zirai también miró a través del hueco de su cabello y el camino oscuro era de hecho una píldora en espiral y realmente lo había aprendido por completo el arte del caótico pelo de león jirai ya dejó escapar un suspiro y el cabello explotado de repente se estiró y ató hacia el cuerpo de naruto naruto conocía la dureza de estos pelos aunque estuviera atado no era tan fácil sacarlos pero si te retiras en este momento es probable que caigas en la pasividad entonces movilizó directamente a chakra formando una capa de parapetos giratorios alrededor de su cuerpo parapeto en espiral de escape del viento el cabello de jirai ya estaba enrollado alrededor del parapeto en espiral e inmediatamente se hizo añicos lo que provocó que retirara rápidamente su cabello en el pasado el parapeto en espiral sólo podía atravesar los ataques de otras personas pero después de que naruto inyectó el atributo min escape tenía más funciones para romper dentro del parapeto es como un shuriken en espiral hay innumerables agujas afiladas pinchando 0 1 pinchando todo lo que lo toca esto es y jirai ya abrió la distancia instantáneamente abrió mucho los ojos no sólo cambió la forma de la píldora espiral sino que también agregó el cambio en la naturaleza del viento tal integración de ataque y defensa de ninjutsu es simplemente una idea genial zirai también elogió en secreto rápidamente se dio el sello y presionó sus manos contra el suelo marisma de tudao wankuan con un suspiro los pies de naruto instantáneamente se convirtieron en un pantano jeje veamos cómo lo resuelves jirai ya se rió un poco con orgullo pero al momento siguiente su expresión se congeló y luego sus ojos se abrieron flotando y flotando naruto que estaba en la pared en espiral no cayó al barro en absoluto sino que flotó en el aire esta cosa realmente puede flotar en el aire es increíble los ojos de jirai ya brillan hablando de eso su chacra también contiene atributos de viento y no sé si puedo aprender este truco del parapeto en espiral para escapar del viento hay muy pocos ninjutsu que puedan volar en el mundo ninja e incluso si simplemente flotan pueden desempeñar un papel clave en muchos casos este no es el mérito del muro en espiral naruto supo lo que estaba pensando la otra parte de un vistazo e inmediatamente se quitó la guardia en espiral con su cuerpo todavía flotando en el aire que si la y no se atrevió a decir nada mofei aprendiste ninjutsu volador bueno eso es todo naruto sonrió y el vacío dio un paso adelante y luego voló alrededor de jirai ya unas cuantas veces más con el viento sabes que pareces un niño mostrando un juguete nuevo jirai ya miró a naruto naruto sonrió y dijo digas lo que digas de todos modos veo que tus ojos están rojos obviamente envidiosos y celosos zirai también se sonrojó y pronto sonrió tímidamente estás usando el atributo chakra del viento verdad puedes enseñarme naruto de repente se quedó sin palabras y se quejó al final tú eres el maestro yo soy el maestro no viniste a enseñarme la práctica efectivamente era el estilo de jirai ya y él aprendió directamente la píldora espiral inventada por shidaimu y ahora está observando la habilidad de volar de naruto entonces hace este truco primero naruto separó un avatar de la sombra y apareció una pastilla espiral adicional en su mano derecha y el avatar de la sombra continuó inyectando el atributo de viento chakra junto a él pronto un chakra de atributo de viento como un shuriken apareció alrededor de la píldora espiral y toda la píldora zumbó y fue sorprendente de un vistazo qué demonios el rostro de zirai cambió drásticamente en un instante realmente puedes agregar un cambio en la naturaleza de la píldora espiral oye esto no es una broma este truco morirá este es el shuriken en espiral de win escape te daré tiempo para que te prepares naruto sostuvo un shuriken en espiral en su mano y no lo arrojó la primera vez aunque cree que jirai también es capaz de desactivar el poder del shuriken en espiral está un poco pervertido y es más seguro darle tiempo para prepararse y prepararse sin embargo zirai directamente levantó las manos y gritó no pelees admito la derrota la mano de naruto tembló y el shuriken en espiral casi se rompió y lo arrojó parecía incrédulo eres el legendario adulto saninja jiraiya así que admitiste precipitadamente la derrota zirai también se sentó con la espalda apoyada en el tronco del árbol y dijo con una postura podrida si no tienes miedo de llevar la notoriedad de engañar y destruir a los antepasados simplemente tira esa cosa naruto se quedó sin palabras dispersó el shuriken en espiral aterrizó frente a jiraiya y dijo enojado eres más sinvergüenza de lo que pensaba di que quieres probar mi fuerza pero tú mismo te retiras antes de que pueda ejercer mi fuerza además todavía no me has enseñado nada y estrictamente hablando no eres mi maestro lea novelas violentas simplemente vaya a fail u fiction network bueno no hables tan en serio zirai también dijo con una sonrisa juguetona no puedes parecer viejo y pesado a esta edad los jóvenes todavía tienen que tener algo de vitalidad además sólo estoy probando tu fuerza y no estoy peleando una batalla de vida o muerte contigo una vez que lanzas ese tipo de cosas incluso si puedo hacer todo lo que pueda a continuación es mejor evitarlo naruto chasqueó los labios originalmente quería ver las artes de hadas de jiraiya pero no esperaba que este tipo fuera tan desenfrenado pero piénselo es razonable hacer este tipo de cosas con la personalidad de jiraiya naruto no tuvo más remedio que buscar un lugar para sentarse y tomar aire por desgracia ver tu actuación así me hace no poder evitar suspirar si soy realmente mayor zirai tampoco está exenta de emociones las olas traseras del río yang se empujan a las olas delanteras y una generación de gente nueva reemplaza a la gente vieja 700 puede que el mundo ninja no tenga esa frase pero todos tienen el mismo corazón si crees que eres viejo me decepcionaré es realmente capaz de enseñarme como tú la expresión escéptica de naruto fue por supuesto sólo una provocación zirai no le prestó atención en absoluto y agitó la mano pequeño fantasma la persona que es maestro no tiene por qué ser mejor que un discípulo digamos que mi antiguo discípulo de la cuarta generación de la okage es joven desde hace mucho tiempo pero claro con el talento que acabas de demostrar me temo que realmente serás más fuerte que él entonces realmente no tienes nada que enseñarme entonces por qué debería ser tu discípulo naruto abrazó su brazo no seas demasiado arrogante pequeño fantasma la expresión de jiraiya se volvió seria y miró a naruto con seriedad es innegable que tu fuerza actual puede ser difícil de alcanzar para muchas personas en sus vidas pero no olvides que tienes mayores responsabilidades que nadie en este mundo hay algunas potencias importantes fijaron su mirada en la bestia con cola y un día tú las seguirás si no puedes tener la mayor fuerza del mundo será difícil sobrevivir en el futuro naruto extendió las manos y dijo entonces qué tiene esto que ver con tu capacidad de enseñanza zirai también se enojó de repente lo subestimaron mucho escuché que nunca has practicado sistemáticamente jiraiya no quería que naruto lo menospreciara y sólo podía sacar algunos productos secos después de pensarlo habló es innegable que tu fuerza actual es muy fuerte y la base también es muy sólida pero si quieres convertirte en una de las principales potencias del mundo ninja debes saberlo todo y ser todopoderoso no quiero que lo sepas todo al menos tienes que entender todos los aspectos da la casualidad de que puedo ayudarte a compensar estas deficiencias los llamados conceptos básicos que se aprenden en las escuelas ninja simplemente engañan a la gente según la información que recibió de jiraiya naruto también aprendió artes físicas de yuyan por un tiempo y luego aprendió algunos conceptos básicos de ilusión con yurión y nada más el ninjutsu que tenía ahora le vino a la mente automáticamente según el propio naruto sin mencionar si esto es cierto o no pero según jiraiya naruto pudo aprender en tan poco tiempo incorporar el cambio en la naturaleza y también crear nuevos trucos no se puede decir que el talento no sea fuerte pero también porque va demasiado alto y demasiado lejos algunos aspectos básicos no serán demasiado sólidos algunas normas de movimiento pequeños movimientos habituales ventajas y desventajas de diversas fuerzas en términos de ninjutsu el uso del chakra el cambio de forma y el cambio de naturaleza de lo superficial a lo profundo básicamente lo entiendo no soy muy bueno con las ilusiones pero soy bueno desarmando ilusiones también entiendo la aplicación de herramientas ninja técnicas de sellado encantamientos etcétera luego están las artes psíquicas y las artes de las hadas bueno las artes de las hadas pueden llegar un poco pronto para ti así que no lo mencionemos por ahora al decir eso también sintió que era bastante asombroso y realmente sabía tanto después de resumir realmente no había pensado en eso antes pensé que después de escuchar esto naruto al menos quedaría impresionado si no lo adoraría verdad sin embargo naruto no tuvo ningún cambio de expresión sino que murmuró oye diablillo apestoso no escuché lo que te dije jirai ya de repente sintió que naruto no era lindo si acepta a este discípulo algún día morirá de ira hmm y dijo naruto en un tono considerado en realidad he aprendido todas las cosas que dijiste que zilai no pudo evitar quedarse atónito y dijo sin comprender dijiste que lo habías aprendido todo qué broma lo que acaba de decir no está en los libros y mucho menos lo enseña nadie además contiene algunas ideas y experiencias personales sin mencionar las artes psíquicas ideadas no hay una segunda persona en el mundo ninja actual además de él bueno después de todo eres el amo de tu padre te diré la verdad naruto tampoco quería golpear demasiado fuerte a jirai ya y planeaba contar parte de la verdad dijiste papá los ojos de jirai ya se abrieron como platos entonces naruto ya conocía su verdadera identidad este asunto no se ha encontrado en la tercera generación ni en shijan u naruto se encogió de hombros y dijo papá usó el sello bagua al sellar las nueve colas y debes conocer sus características así que no lo explicaré en detalle en aquel entonces hacía algunos trucos y pies cuando estaba sellando y cuando el sello se levantaba hasta cierto punto su chacra aparecía en mi cuerpo y luego me ayudaba a reparar el sello nuevamente shh zirai también se quedó sin aliento resulta que esto es así este es de hecho el estilo de watergate pero como ya sabes esto significa que has visto el chakra de watergate así es naruto asintió y dijo debido a que he sido una persona desde que era un niño deberías haber entendido mi situación por casualidad vi las nueve colas selladas en mi cuerpo y después de una conversación pensé que era bastante lamentable y quería liberarlo de la jaula sellada espera zirai también se sorprendió y rápidamente dijo crees que es bastante lamentable y luego estás listo para abrir el sello y luego aparece el chakra de watergate mi entendimiento es correcto verdad así es naruto asintió seriamente zirai también se dio una palmada en la frente y apretó los dientes realmente no sabes escribir personajes muertos si watergate no dejara ningún revés que haría usted ya sabes una vez que la bestia con cola rompa el sello será acompañada por la muerte de la fuerza del pilar humano era demasiado joven para pensar en eso naruto extendió las manos y dijo con cara inocente y no creo que los nueve lamas hagan tal cosa todavía es muy bueno para mí nueve y nueve lamas a el nombre de las nueve colas es los nueve lamas y según él este es el nombre dado por los inmortales de los seis dao ay dios mío zirai realmente no podía quedarse quieto e incluso los seis inmortales se acabaron naruto a medias le contó sobre las nueve colas y la puerta wave en shui en pocas palabras como jirai ya acababa de especular naruto fue a abrirlo y la aparición de la puerta de agua lo detuvo debido a que el chakra de watergate sólo pudo aparecer una vez y naruto todavía era joven en ese momento me temo que había muchas cosas que serían difíciles de entender incluso si él lo dijera con esto en mente watergate tiene la intención de dejar que jiu shinai diga la verdad convirtiéndose en un bebé de experiencias que naruto debe absorber por lo tanto las cosas que jirai también le enseñó a watergate naruto las grabó en su mente probablemente eso es lo que significa está bien está bien lee novelas violentas sólo ve a fail u fiction network zirai también se palmeó el corazón parecía palpitar y dijo impotente afortunadamente watergate todavía tiene un seguro de lo contrario realmente no sé qué resultarán las cosas naruto no puedes dejar de ser así en el futuro eso no puede ser naruto extendió las manos cuando zirai también mostró una sensación de alivio su siguiente frase casi provocó que zirai sufriera una hemorragia cerebral porque ahora que el amuleto del sello desapareció después de que el chakra de papá desapareció fui a descubrir el sello nuevamente qué barro todo el mundo es estúpido watergate consumió el último chakra para ayudarlo a volver a sellarlo y se dio la vuelta y lo descubrió nuevamente qué clase de niño es éste realmente no sé que la vida es preciosa o naruto lizao no era digno de ser amado en ese momento debido al rechazo de los y dijo todavía estás vivo lo que significa que el sello todavía está en buen estado me mentiste verdad no jirai ya sensay naruto agitó su dedo y dijo lo dije todo los nueve lamas no me harán daño y después de que descubrí el talismán sellador honestamente todavía estaba en la jaula además todavía puedo hacer esto al final naruto activó directamente el modo chakra de nueve colas y toda la persona se paró frente a jirai ya con una luz dorada este es el paso más crucial y sólo dejando que jirai ya esté completamente seguro de las nueve colas podrá tomar la iniciativa de entregar la llave de sellado esto esto es jirai ya quedó estupefacto de nuevo tan pronto como salió el patrón del cuerpo dorado de naruto una rica vitalidad se extendió por todo el mundo refrescó todo el cuerpo de jirai ya y varias plantas como flores y árboles a su alrededor también crecieron rápidamente como hormonas esto se llama modo chakra de nueve colas naruto miró a jirai ya y dijo a la ligera después de que se revela el talismán sellador el chakra de los nueve lamas se puede transmitir por completo siempre que su chakra se intercambie conmigo mismo este modo se puede activar en este estado tengo la capacidad de percibir el bien y el mal y mi velocidad fuerza defensa y resistencia han mejorado enormemente lo más importante es que debido a que no consume mi chakra incluso si consumo chakra será reemplazado por mi propio chakra después de eso los nueve lamas podrán aprovechar la oportunidad para refinar el chakra y cuando esté casi terminado podré activar este modo nuevamente al escuchar la explicación de naruto no pudo evitar jadear la propia fuerza de naruto fue suficiente para sorprender a jirai ya e incluso él luchó por sobrellevar la situación a una edad tan temprana aunque no luchó hasta el final en este momento también estaba seguro de que incluso si usaba el modo inmortal tal vez no podría derrotar a naruto y ahora en este modelo de chakra de nueve colas la fuerza en realidad ha sido aún más fuerte no significa eso que los inmortales también se enfrentarán al chakra naruto de nueve colas y el resultado será una derrota total ven también inconscientemente quería dudar de las intenciones de nueve colas pero después de pensarlo sintió que 523 no era necesario los talismanas selladores han sido revelados y si los nueve colas tienen un corazón diferente pueden dejar que naruto se escape directamente mientras naruto explote chakra de las nueve colas las nueve colas pueden renacer a través del cuerpo de naruto y romper completamente el sello sin embargo dado que estaba dispuesto a intercambiar chakra con naruto para mejorar la fuerza de naruto demostró que nueve colas realmente no tenía la intención de lastimar a naruto este tipo de cosas es realmente increíble y no puedo entender qué pasó entre naruto y las nueve colas pero creo que no tengo que preocuparme por eso sólo se puede decir que naruto creó milagros que nadie podría haber imaginado después de mucho tiempo jirai ya se recuperó de su conmoción y después de un largo silencio pregunto cuántas personas saben que se puede manipular el chakra de nueve colas naruto ya era completamente capaz de ser considerado como el pico del nivel de sombra con la ayuda del chakra de nueve colas al menos en el nivel de sombra pocas personas podían competir con él en cuanto a derrotar a naruto en este estado de todos modos se sentía improbable en otras palabras al menos naruto ya se encuentra entre las personas más fuertes del mundo ninja bueno jirai ya ya ha sido duramente golpeado por aek en este momento sólo se lo dije al maestro jirai ya a solas e incluso la hermana shi ya no lo sabe naruto ya había retirado el modo cuerpo dorado no me llames maestro no estoy calificado para ser tu maestro jirai ya de repente se rió amargamente naruto se había burlado de él hace un momento y todavía no estaba convencido pero ahora tomó la iniciativa de presionarlo no importa cuán insensible sea también quiere que lo enfrenten naruto sonrió y dijo también dije hace un momento tengo la fuerza que tengo ahora al absorber los recuerdos de mi padre y la experiencia de combate de mi padre la aprendí de ti así que incluso si te llamo maestro te lo mereces si no fuera por la llave del sello de las nueve colas en las manos de jirai ya naruto realmente nos molestaría en decirle tanto no sería fragante ir a casa y abrazar a su hermosa hermana para dormir afortunadamente también tenía algo de respeto por jirai ya en su corazón e incluso si era un poco falso y engañoso naruto no se resistió ahí lo que quieras jirai ya estaba realmente golpeado hasta la médula y no sabía cómo llevarse bien con naruto en este momento sin embargo no es el tipo de personalidad que se deprime fácilmente y rápidamente se recupera dado que la fuerza de naruto ya no necesita su guía entonces asume las responsabilidades de un anciano después de todo la edad de naruto está ahí y todavía no entiende muchas cosas e incluso si las entiende es posible que no piense detenidamente que sea el mentor de vida de naruto le enseña los principios de ser persona y de paso compensar la brecha en la relación que no ha sido acompañada por nadie durante tantos años pensando en esto tengo más vitalidad también es muy gratificante poder ver a tu aprendiz paso a paso hasta la cima del mundo ninja pero si naruto supiera lo que tenía en mente definitivamente se reiría edad temprana es un cruzado y para el conocimiento de este mundo nadie en todo el mundo ninja puede compararse con él si tuviera que decir entrenadores de vida naruto sintió que estaba calificado para ser el entrenador de vida de jiraiya después de esto los dos estuvieron nuevamente por un tiempo cuando supo que naruto realmente sabía cómo hacer volar al dios del trueno no supo qué decir pero al final jiraiya decidió transmitirle las habilidades psíquicas de la montaña njoki a naruto y cuando estuviera listo lo llevaría a la montaña njoki para practicar artes inmortales aunque la fuerza de naruto es realmente muy fuerte no pesa sobre sus habilidades y como naruto lo llamó maestro realmente tenía que enseñar algo watergate en realidad también utilizará las artes psíquicas ideadas de la montaña njoki pero desafortunadamente la premisa es firmar un contrato naruto no puede completarlo por sí solo afortunadamente con la experiencia de cultivo de watergate naruto también fue muy fácil de cultivar lea novelas violentas simplemente vaya a fail u fiction network psíquico o algo así revíselo directamente y convoque a toa duentai por primera vez pero a diferencia del original naruto no está acostumbrado el chakra de nueve colas está en shock y toa bunta es honesto después de todo bunta incluso le tiene miedo a shouzuru además naruto es discípulo de jiraiya y el hijo de watergate y no puede vencer a naruto y si no es honesto naruto qué piensas de konoha luego de calmarse jiraiya le preguntó a naruto qué pensaba de konoha también para asegurarse de sus intenciones naruto guardó silencio por un momento y dijo para ser honesto no puedo entender el daño que me han hecho al escuchar esto zirai también guardó silencio por supuesto este tipo de cosas es comprensible porque no importa a quién se trate así no se puede tratar completamente como si no hubiera sucedido incluso el naruto original se dejó llevar por completo después de experimentar varias tribulaciones y finalmente decidió seguir el camino de la virgen antes de eso lo odiaría y pensaría en venganza pero para el naruto original el odio era mucho menos importante que la esclavitud pero después de vivir en konoha durante tantos años este es mi hogar hay personas que me importan incluso si es sólo por esto no quiero destruir la estabilidad de konoha desde que tomé el control del poder he decidido que si alguien se atreve a intimidarme nuevamente en el futuro lo duplicaré de la misma manera pero seguiré protegiendo la aldea para que todos los que se preocupan por mí y las personas que a mí me importan puedan vivir aquí en paz las palabras de naruto vinieron del corazón y también hicieron que jiraiya se sintiera aliviado en silencio también espero que la gente pueda entenderse pero también sé que este tipo de cosas es demasiado idealista no puede hacerlo él mismo y mucho menos pedirle a otros que lo hagan ya es bueno que naruto pueda mantenerlo así aunque estaba bastante satisfecho con naruto todavía no había mencionado el asunto de sellar la llave tal vez sintió que naruto era demasiado joven y su fuerza actual estaba completamente más allá del nivel por lo que naturalmente no tenía prisa por mejorar su fuerza y lo más importante en este momento era guiar los pensamientos de naruto primero sin embargo ya sabía que después de levantar la jaula sellada podría activar el chakra de jiu shinari naruto definitivamente quería ver a su madre antes por lo que no planeaba sostener la llave en su mano por mucho tiempo su plan era acompañar a naruto por un tiempo y guiarlo para afrontarlo con calma y para naruto básicamente se han utilizado sus rutinas y se ha ganado por completo la confianza de jiraiya y luego depende de la elección de jiraiya sin embargo lo que naruto no esperaba era que al día siguiente también lo llevara al mountain yoki y le permitiera comenzar a cultivar artes inmortales después de pensarlo detenidamente dado que tus otras habilidades no son débiles y hay chakras de nueve con las que pueden usarse la fuerza es en realidad suficiente pero cultivar artes inmortales es diferente el proceso de cultivo de artes inmortales necesita vaciar completamente tu mente y este proceso también es muy bueno para tu temperamento mental tu fuerza ha mejorado demasiado rápido lo más importante que debes hacer ahora es calmarte y estabilizar tu mente entonces cultivar artes inmortales es lo más adecuado para ti como lo explicó de esta manera naruto probablemente lo entendió de hecho le preocupaba que la fuerza de naruto estuviera creciendo demasiado rápido que su mentalidad flotara y quería que se precipitara en el proceso de cultivar artes inmortales al ver que naruto entendía sus intenciones jiraiya sintió con satisfacción y agregó sé que debido a la experiencia que te dejó watergate en realidad tienes cierta base en las artes inmortales pero mi petición para usted es que no se apresure que comprenda mejor el proceso de cultivo y luego cultive el arte inmortal hasta el punto más perfecto el punto más perfecto es que cuando se activa el modo inmortal no hay necesidad de la ayuda de sapos inmortales y no habrá manifestación de rana luego absorbe el chakra natural más rápido y dura más el modo inmortal de naruto en el libro original es perfecto pero no es el más perfecto después de todo todavía le tomó un poco de tiempo absorber el chakra natural y la duración fue relativamente corta aunque cuanto más avanzaba más rápido absorbía pero debido a que confiaba demasiado en el poder de los nueve lamas el modo inmortal final se convirtió en una ayuda cuando llegue el final simplemente deja la cuestión de absorber el chakra natural a los nueve lamas como resultado el modo inmortal original es mucho menor que el de los mil pilares de mano veo naruto asintió y después de conocerse con los sapos comenzó a practicar las artes de las hadas bajo la guía de fukasaki mortals hirai también lo acompañaba y al ver que naruto realmente estaba sentado en la plataforma alta una sonrisa apareció en la comisura de su boca dejar que naruto practicara artes inmortales no fueron sólo las razones que dijo de hecho la razón principal era que quería probar el corazón de naruto a través del proceso de cultivo de artes inmortales de naruto si naruto realmente pudo calmarse y acumular lentamente paso a paso entonces planeaba darle la llave del sello después de que naruto terminara de cultivar las artes inmortales ahora parece que naruto realmente no lo decepcionó y no intentó directamente abrir el modo inmortal con la experiencia dejada por watergate sin embargo el progreso de naruto fue aún mucho mayor de lo que hiraiya esperaba también le tomó tres meses a hiraiya sentarse firmemente en la plataforma alta y a naruto el original le tomó aproximadamente una semana y ahora empezó por la mañana y continuó hasta la tarde con dos errores de por medio al final del día su respiración se había reducido por completo a nada y toda la persona estaba completamente integrada en la naturaleza ese talento es simplemente lo único que he visto en mi vida fukasaku inmortal jade hoy dijo pequeño jiraiya el futuro del pequeño naruto es definitivamente mucho mejor que el tuyo y el de watergate en realidad lo esperaba antes pero no esperaba que fuera tan exagerado no pude evitar sonreír amargamente aunque también existe la bendición de la experiencia watergate tomó menos de un día completar la primera etapa que de hecho es demasiado pervertida no es de extrañar que haya podido aumentar su fuerza hasta este punto sin que nadie le haya enseñado y confiando únicamente en la experiencia de watergate y también creó muchos movimientos por su cuenta cuando naruto se comunicó con él ayer las habilidades de escape del viento que inventó le fueron mostradas una por una e incluso le explicaron el principio pero se quedó en shock durante mucho tiempo entonces cuánto tiempo tardará naruto en la siguiente segunda etapa le tomó varios años completarlo en su práctica intermitente y sólo podía considerarse como un producto semi acabado naruto tiene mucho talento y aún puede calmarse y el modo inmortal que lanzará en ese momento definitivamente será más perfecto de lo que jirai ya imaginaba no podía esperar a verlo ahora en el proceso de presenciar la cultivación de otros también tengo una cierta comprensión del propio zila y almejas pequeño naruto a qué te refieres gracias a la esposa que cocinó especialmente para ti te atreves a que no te guste el rugido del shima inmortal devolvió a jirai ya a la realidad jirai ya dijo en secreto algo malo en su corazón e inmediatamente se apresuró a tapar la boca de naruto lea novelas violentas simplemente vaya a fail u fiction network el pueblo shima es hospitalario y su favorito son las comidas que preparan cuando otros las comen ya fuera zila y o a tergate cuando practicaba aquí se lo tragó a la fuerza con una sensación de náuseas si no fuera por cima realmente estaría enojado jirai ya también se olvidó de explicárselo a naruto con anticipación por temor a que si accidentalmente dijera algo incorrecto cuando llegara el momento shima inmortal lanzaría una carrera por venir es realmente aterrador e incluso el gran sapo inmortal no puede hacerlo atrás no estoy disgustada y agradezco su amabilidad hermana shima naruto esquivó la mano de jirai ya y le dio a shima una expresión de disculpa shima inmortal se sorprendió un poco y la del sapo se sonrojó aún más y dijo coquetamente o en realidad me llamaste hermana pequeño naruto realmente lo eres me da vergüenza esto pero aún así si no me das una razón convincente no te dejaré ir fácilmente la apariencia retorcida de shima sorprendió directamente a jirai ya y fukasaku inmortals existe tal operación jirai ya se dio una palmada en la frente gracias a que también era un veterano en el equilibrio de flores y no era tan sensato como naruto incluso si la madre sapo también es madre también funcionará para tratar con la niña naruto sonrió y dijo en realidad la hermana shima alguna vez pensó que los físicos de los humanos y los sapos son diferentes independientemente de sus preferencias y hábitos y es posible que no esté acostumbrado a lo que usted hace pero si preparas algo de comida para humanos definitivamente puedes hacerme comerla con la lengua y estoy bastante seguro de eso e cima inmortal se quedó atónito y de repente dijo entonces ese es el caso dije que cada vez que dejaba que shia o zirai también comiera los platos que yo preparaba tenía una expresión medio muerta resultó que simplemente no estaba acostumbrado a comer pequeño abominable jirai ya no puede ser tan franco como el pequeño naruto no sería bueno decírmelo antes después de todo shima sentó es un sapo y no se puede preparar comida humana por lo que al final naruto y jirai ya regresaron a la aldea de konoha para resolver el problema estomacal por sí mismos finalmente no tengo que comer esos insectos zirai también suspiró con palpitaciones aún tienes una manera no esperaba convencer al cima inmortal tan fácilmente aunque no es la primera vez que como ese tipo de cosas cada vez que me siento mal del estómago no sé cómo solía soportarlo naruto dijo enojado obviamente las cosas que se pueden resolver en una o dos oraciones son complicadas por ti mismo así que te lo mereces no te pares y hables sin dolor de espalda zirai tampoco estaba convencido el cima inmortal es muy aterrador nunca lo habías visto antes de decirlo cuando realmente lo enfrentas creo que tu velocidad para comer insectos no será más lenta que la mía 470 corta no lo haré naruto hizo un puchero no tengo una enfermedad grave no como buena comida humana tengo que comer insectos y no sobrevivo en la naturaleza está bien no me molesté en discutir con un niño de repente volvió a adoptar una expresión mala se frotó las manos y dijo en realidad hay muchas formas de practicar por ejemplo mantener la técnica de transformación durante mucho tiempo la técnica de seducción astringente etcétera lo cual también es muy útil para el control de los chakras ya que he estado practicando contigo durante un día hoy seré una buena persona para hacerlo hasta el final y continuaré acompañándote ahora naruto no pudo evitar quedarse sin palabras por un tiempo este tío astringente es realmente suficiente todavía puede expresar sentimientos humanos por las mujeres y puede ser astringente con respecto a su propia astringencia me voy a casa para acompañar a la hermana shiyan y a la hermana hong así como a la hermana hong to a comer juntas puedes encontrar un lugar para resolverlo tú mismo naruto lo miró como un idiota luego resopuló suavemente y se fue zilai también se rascó la cabeza qué tipo de expresión es esta sin embargo poder vivir con tres hermosas hermanas simplemente le tiene envidia es cierto es tan malo llamarse maestro y no pienso en él si hay cosas buenas este discípulo realmente no es digno de ser amado después de pensarlo jirai ya todavía caminó en dirección al izakaya y tal vez podría tener un hermoso encuentro cuando naruto regresó a casa la mesa del comedor ya estaba llena de varios platos y las tres hermosas mujeres estaban sentadas juntas y preparándose para mover sus palillos naruto no fuiste a la montaña yoki con jirai y yasama para practicar artes inmortales cómo volvió esto tan pronto como yu ya envió a naruto ella inmediatamente se acercó y le dio un fuerte abrazo y por cierto tomó una toalla para ayudarlo a limpiarse la cara desde que red vean se unió a la gran familia puede ser difícil garantizar tres comidas al día pero la cena es definitivamente más abundante y las tres mujeres intentarán volver a comer juntas shirion añadió un par de tazones y palillos y dijo con una sonrisa no digas que has aprendido a fondo el arte inmortal en un solo día aunque no entienden que es específicamente el arte inmortal también saben que definitivamente es un truco muy avanzado como puede serlo en uno o dos días si quiero decirlo debe ser que el fracaso del cultivo regresó azuki se sentó a la mesa y comió salvajemente sólo mirando a naruto antes de retirar la mirada para ella la comida es más atractiva en cuanto a la cuestión de ganar peso en el futuro y en comparación con el cuerpo realmente hay que elegir la comida el maestro silaille dijo que el proceso de la práctica del arte inmortal también es cultivar la mente déjame ralentizar el progreso y comprenderlo cuidadosamente de lo contrario realmente puedo aprenderlo en un día naruto se apretó directamente entre sunset red y red vean arrebató el trozo de carne de la mano de azuki vean y se lo metió en la boca oye oye eso es mío y ya está mordido no puedes sujetarte si quieres comértelo red vean no pudo evitar decir enojado o me lo arrebatas no me lo he tragado naruto abrió la boca revelando trozos de carne que había masticado varias veces crees que me disgustaré realmente no dejaré que cumplas tu deseo el frijol rojo inmediatamente estiró sus palillos para recortarlo la boca de naruto se cerró de nuevo y después de esquivarla sonrió y dijo si quieres recuperarla mueve la boca no te daré palillos realmente estoy en la misma página que tú red vean golpeó la mesa y abrazó directamente a naruto y chupó el trozo de carne dije pueden ustedes dos dejar de ser tan repugnantes sunset estaba sentada a su lado con la cara roja y líneas negras o alguien está celoso a los frijoles rojos no les importaba masticar los trozos de carne para ella aquí es donde va y no hay problema en actuar en el acto por supuesto la premisa es que naruto la ayuda a resolver la marca del hechizo primero naruto tomó otro trozo de carne y se lo metió en la boca aprovechó el atardecer para no estar preparado y la cargó así que es un equilibrio en tu corazón sonrió naruto sunset red lo miró extrañamente su rostro se puso rojo pero aún se mostraba reacio a escupir el trozo de carne hermana shiyan naruto volvió a mirar a yuyan yuyan se rió tomó la iniciativa de acercarse y chupar el trozo de carne y se fue tan pronto como lo sumergieron sin siquiera tocarlo sin darle a naruto ninguna oportunidad efectivamente este es un maestro sabe que no puede evitarlo y se lleva la iniciativa a la boca a naruto no le importó se encogió de hombros y dijo no hay forma de ser encantador con ustedes tres bellezas con apariencia de hadas no hay arrepentimientos en esta vida shiyan y shirion parecían pálidos demasiado vagos para discutir con él hondo hizo un puchero si realmente es como dijiste siempre y cuando puedas renunciar a los demás además de nosotros tres entonces la anciana y yo decidiremos seguirte eso no va a funcionar naruto sacudió la cabeza y dijo aunque también desearía que fuera suficiente tenerte solo a ti todavía hay muchas hermanas y hermanas en este mundo ninja que están en una situación desesperada esperando que las salve no puedo ser tan egoísta lea novelas violentas vaya a fail u fiction network comer no puede tapar tu boca rojo atardecer una pierna de pollo metida en la boca de naruto aún no había admitido que sería la mujer de naruto shiyan sabía que naruto no podía dejar de jugar retiró el tema y dijo ya que hiraiya sama dijo eso entonces debes seguirlo para cultivarte no te apresures al momento sentar una buena base es más importante que cualquier otra cosa en términos de cultivo naruto en realidad no tiene que preocuparse es 0,4 un verdadero genio sin embargo muchas veces incluso si las personas que se preocupan por ti saben que no tienen que preocuparse no pueden evitar pensar que esto es incontrolable naruto naturalmente entendió y no se impaciento de hecho también sabía que cultivar la mente era muy importante y siempre que fuera bueno para mejorar su fuerza no dudaría en dedicar más tiempo cuando no puedo evitarlo es muy importante usar un avatar en la sombra por cierto hermana ongdou descubrí que la marca del hechizo en su cuello la energía especial que contiene es probablemente el tipo de chakra natural que se usa cuando se cultivan artes inmortales como si lo recordara de repente naruto le dijo a red vean cuando aprenda las artes de las hadas estaré más seguro de ayudarte a levantar el hechizo azuki se movió y luego no dijo nada abrazó a naruto con entusiasmo y lo besó con fuerza en el tiempo siguiente naruto dejó temporalmente de lado las cosas fuera de su cuerpo se concentró en cultivar artes inmortales y sintió el chakra natural de hecho al principio sólo quería tratar con jiraiya y dejar que la otra parte sintiera su determinación pero cuando comenzó a darse cuenta naruto descubrió que después de calmarse su análisis de energía se volvió más profundo por lo que simplemente dividió cientos de dobles de sombras para sentirse juntos por supuesto debido a que la energía natural conlleva riesgos el más mínimo error se convertirá en piedra y el inmortal fukasaku por sí solo no puede ver los cientos de dobles de las sombras de naruto por lo tanto los avatares de las sombras de naruto están básicamente en grupos de dos un sentimiento y un cuidador naruto trabajó muy duro y jiraiya se liberó por completo de él y luego sólo vino a verlo ocasionalmente y no eligió quedarse al lado de naruto todo el tiempo con tal eficiencia naruto ya podría usar el modo inmortal al día siguiente es sólo que no tiene prisa y su percepción de la energía natural no significa que pueda usar el modo inmortal después del final y pueda continuar estudiando profundamente cuando se dio cuenta de 0 4 naruto se sintió más cómodo controlando estas energías según la descripción del trabajo original el arte inmortal de la montaña miaomu es principalmente el ataque y después de aprender la fuerza la velocidad la capacidad de reacción y la capacidad de defensa mejorarán docenas de veces y el arte inmortal de la cueva de la tierra del dragón practicado por el maestro de la medicina es el principal secreto es decir el asesinato puede ocultar su aliento y fusionarse con otros ninjas obteniendo indirectamente las habilidades de los fusionados el cultivo entre los mil pilares de manos debería ser el arte inmortal del bosque de huesos húmedos que es principalmente curativo que puede mejorar las células del usuario y cambiar gradualmente el físico del ninja pero no importa qué arte de hadas del lugar sagrado después de aprenderlo también absorbe el chakra natural en el mundo ninja y naruto no entiende cuál es la diferencia quería ver si podía encontrar el patrón después de comprenderlo constantemente nadie en la historia del mundo ninja ha logrado una persona y tres artes inmortales incluso si el talento de los seis inmortales es tan asombroso que han aprendido el arte inmortal de la montaña miaomu naruto ya lo había planeado y después de que el arte inmortal de la montaña miaomu fuera completamente dominado cultivaría el arte inmortal de la cueva del dragón a través de chiquijima y me y el bosque de huesos húmedos estaría esperando a tsuna de buen chico realmente perseveré así este tipo de paciencia es mucho más fuerte que watergate y yo jirai ya volvió a la montaña miyoki y vio a naruto todavía usando cientos de dobles de sombras para sentir al mismo tiempo y no pudo evitar suspirar había pasado medio mes y miró al inmortal fukasako a su lado y preguntó naruto no ha lanzado el modo inmortal ni una vez hasta ahora es lógico que con su progreso se podría haber hecho hace mucho tiempo incluso si jirai ya no ha entrado en modo inmortal ahora todavía puede sentir que cada uno de los avatares de las sombras de naruto está rodeado por una gran cantidad de energía natural ser capaz de controlar la energía natural dentro de un cierto rango es suficiente para demostrar que el control de la energía natural por parte de naruto ha alcanzado un nivel muy alto no fukasako negó con la cabeza y dijo le pregunté a naruto antes y dijo que estaba casi en llamas y que lo que quería era poder captar completa y perfectamente la energía natural pero en realidad me parece que ya llegó a ese punto y no entiendo por qué dijo que estaba casi en llamas zirai también respiró hondo y dijo impotente a veces no es bueno ser demasiado sincero al principio me preocupaba que su corazón fuera impetuoso porque su fuerza mejoraba demasiado rápido así que pensé en dejarlo precipitarse ahora no se irá al otro extremo verdad en caso de que naruto perforara la punta del cuerno del toro sería mejor seguir la situación normal no precisamente fukasako inmortal sonrió y dijo el pequeño naruto es un niño muy inteligente tiene sus propias ideas y los antepasados nos lo han recordado antes no interfieras con la determinación que toma el pequeño naruto simplemente déjalo ser o el gran sapo volvió a profetizar la inmortalidad zirai también preguntó con cierta sorpresa fukasako asintió y dijo decía que la profecía anterior no sabía por qué había una desviación pero el desarrollo general todavía estaba en una buena dirección y fue ya o naruto quien dirigió todo esto en la trayectoria original el pequeño naruto no debería haber llegado a la montaña yoki tan temprano cuando llegó el pequeño naruto el antepasado ya lo sintió dijo que no podía ver el destino de naruto en absoluto y sólo podía ver un resplandor dorado en el futuro la tendencia del mundo ninja puede cambiar exactamente según los deseos de naruto debido a que esa luz es dorada representa la luz por lo que el antepasado no nos dejó preocuparnos demasiado por el pequeño naruto simplemente déjelo hacer lo que quiera silbido jirai ya no pudo evitar jadear por aire naruto en realidad podría hacer que el gran sapo inmortal dijera tal cosa es decir ya está decidido yo tampoco me atrevía a decir nada así es la expresión de fukasako inmortal también era de emoción apretó los puños y dijo pequeño naruto me temo que es el hijo de la profecía sólo el verdadero hijo de la profecía tiene un futuro incierto ni siquiera los antepasados pueden ver su destino en realidad y no sé si debería estar emocionado o deprimido en ese momento el gran sapo inmortal le dijo que viajaría por todo el mundo ninja reuniría discípulos escribiría libros y que un día sus discípulos influirían en la tendencia del mundo ninja la paz o la destrucción todo en un solo pensamiento como resultado realmente creía en este mal y pasó décadas trabajando en esta dirección ahora decirle que naruto es el hijo de estas 733 profecías esto no lo cultiva él en absoluto existe una relación lanuda con sus viajes aprendices y libros anteriores cuando lo pienso no se puede decir que no importa después de todo había acogido discípulos durante sus viajes y debido a la influencia de sus discípulos escribió rochino biden y el nombre de naruto fue heredado de ese libro si lo miras desde ese aspecto maldita sea es demasiado descabellado confiar sólo en un nombre y no puedo convencerme en absoluto bang bang en este momento los cientos de dobles de las sombras de naruto se convirtieron en uno y se disiparon dejando sólo el cuerpo de naruto en su lugar mentalmente exhausto y tendido en el suelo en una forma grande naruto jirai ya retomó sus pensamientos rápidamente se acercó a naruto lo ayudó a levantarse y dijo con preocupación pasa algo como levantaste de repente a todos los dobles de las sombras este doble de la sombra fue levantado sin previo aviso lo que inevitablemente hizo que jirai fuera más cuidadoso el inmortal fukasaku también saltó y se lo entregó con un vaso de agua clara naruto le agradeció y bebió el vaso de agua de una vez y todo el talento estaba un poco más enérgico ningún problema naruto sonrió y dijo ahora me siento mejor que nunca he dominado completamente el arte inmortal de la montaña njoki dijiste y completamente dominado jirai ya también sabía que naruto definitivamente podría lanzar el modo inmortal hace mucho tiempo pero no era capaz de entender la palabra a fondo esto significa que ya puedes lanzar el modo inmortal más perfecto naruto no explicó mucho y dijo con una sonrisa mira tan pronto como estuvo allí ni siquiera hizo un movimiento y una gran cantidad de energía natural comenzó a correr frenéticamente hacia su cuerpo en este momento el cuerpo de naruto era como una ballena larga absorbiendo agua absorbiendo la energía natural cercana en un abrir y cerrar de ojos al mismo tiempo los párpados de naruto también tenían una capa adicional de sombra de ojos roja y sus pupilas se convirtieron en pupilas de sapos similares al dinero no importa cuán perfecto sea el arte inmortal tendrá algunas características de la fuente del arte de las hadas y la característica del arte inmortal de la montaña mia homo es el alumno sapo esto es y no hay señales de rana los ojos de jirai ya se abrieron y parecía estupefacto sabía que naruto tenía mucho talento pero era demasiado impactante cultivar artes inmortales como está en sólo medio mes no sólo eso el inmortal fukasaku dijo a su lado el chakra natural en el cuerpo del pequeño naruto está completamente integrado con su propio chakra sin el más mínimo bloqueo este grado definitivamente puede ejercer el máximo poder del arte inmortal incluso yo estoy lejos de ser comparable además pequeño naruto cómo lograste absorber la energía natural durante la acción es increíble ya sabes ya o zirai también usa el modo inmortal y también nos convoca a mí y a la anciana para reemplazarlo para la reposición de energía natural para absorber la energía natural el cuerpo debe estar en reposo por eso la primera etapa del cultivo de las artes inmortales es sentarse en una plataforma alta y dejar que la mente se vacíe por completo sólo para acostumbrarse al estado estático pero aunque naruto nos movió en este momento absorbió energía natural de manera muy casual fukasaku no tenía dudas de que naruto podía absorber energía natural mientras caminaba que aún se puede hacer en este momento jirai estaba aún más sorprendido naruto sonrió y dijo eso es lo que dije cultivo completamente controlado en la montaña njoki durante este tiempo he disuelto completamente la naturaleza de la energía natural los nueve lamas me han enseñado la capacidad de otorgar chakra a otros y primero debes transformar tu propio chakra en una naturaleza que se adapte a la otra parte para que puedas tener éxito lo mismo ocurre con la energía natural siempre que cambie mi chakra a una fase opuesta a la energía natural mi cuerpo será como un imán y toda la energía natural circundante será absorbida activamente las palabras de naruto jiraiya y fukasaku en realidad no las entendieron muy bien pero probablemente si las entendieron en otras palabras dejas que tu propio chakra y energía natural se vuelvan similares a los polos positivo y negativo y los dejas que se absorban juntos activamente ¿verdad? zirai se frotó la barbilla y reflexionó y luego vaciló pero de esta manera ¿cómo se controla la energía natural que se absorbe? la energía natural y el chakra deben fusionarse en cierta proporción para dar origen al chakra de las hadas la energía natural, la energía espiritual, la energía física, tres tipos de energía mezcladas en una proporción de uno uno, 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 es el chakra de las hadas no importa que proporción sea incorrecta el modo inmortal fallará y, con ello, existe el riesgo de rana naruto dejó que la energía natural se absorbiera activamente en el cuerpo de esta manera ¿realmente se puede mezclar sincrónicamente? incluso si se puede hacer ¿qué se debe hacer cuando la energía mental y la energía corporal están saturadas? habrá tantas dudas lo que significa que su control de la energía natural aún es muy pobre maestro Zilaiye naruto bromeó un poco el chakra también se mezcla con energía espiritual y energía corporal en proporción así que la misma pregunta ¿cómo controlas estas dos energías para mezclarlas en el chakra? Zilai también quedó atónita por un momento, un poco nerviosa la única diferencia es que las dos mezclas de energía y las tres energías están mezcladas y la energía natural es extraña pero la energía espiritual y la energía física son propias y la dificultad de control es completamente diferente pero de todos modos, la verdad es la misma la razón por la que los ninjas pudieron mezclar fácilmente las dos energías al refinar chakra fue porque habían estado refinando chakra desde el momento en que se convirtieron en ninjas y se había convertido en un instinto entonces el significado de naruto es simple cuando se trata de fusionar energía natural también lo ha hecho de manera instintiva ahí, la gente tiene que morir más que la gente Zilai también sintió la necesidad de cubrirse la cara Watergate es mucho peor que naruto sin mencionar a Jiraiya esto es simplemente un día a uno jajaja Fukasaku inmortal se rió a carcajadas y dijo con emoción en su rostro pase lo que pase no tiene precedentes que el pequeño naruto pueda alcanzar este nivel un arte tan inmortal incluso si vienen los six dao immortals se avergonzarán de sí mismos es muy afortunado que el montenjoki tenga un descendiente como naruto konato y nuestro nombre de montenjoki definitivamente podrá resonar en el mundo ninja en el futuro mucha gente ha oído hablar de los nombres de los tres lugares sagrados y todos saben que son muy poderosos pero donde está el poder pocas personas pueden decir por qué naruto puede hacer esto ahora y se convertirá en un punto de referencia para el montenjoki durante mucho tiempo al igual que mushu se encuentra entre los mil pilares de manos después de ser felices aquellos que deberían cultivarse continuarán cultivándose el modo inmortal ya era perfecto y naruto creía que su modo era incluso más perfecto que el mesenjokuma original sin embargo además de fortalecer sus propios atributos el modo inmortal también tiene un truco de combinación manos de grupo de ranas golpe de rana el grupo rana utiliza la energía natural que lo rodea para aumentar el rango de ataque y formar un ataque que es invisible a simple vista lea novelas violentas simplemente vaya a fail u fiction network la percusión de la rana condensa la energía natural en la palma de la palma y estalla con gran poder uno de estos dos ataques es un solo cuerpo y el otro es un área grande pero el poder formado es muy poderoso y el mal poder de ruptura el de zaoli es comparable al extraño poder del clan de las mil manos por supuesto ya sea una mano de grupo de ranas o una percusión de ranas es esencialmente solo el uso de energía natural y chakra de hadas una técnica física simple para naruto que ha estudiado y creado muchos trucos por su cuenta es solo un pequeño truco y se aprende rápidamente después de una simple comprensión luego, a través del método de cultivo del avatar de la sombra fue completamente competente en mediodía y también dominó la capacidad de integrar chakra inmortal en varios ninjutsu píldora espiral inmortal ley inmortal todo tipo de conocimiento sobre viento y ninjutsu bloqueo inmortal de king kong cuando estaba experimentando con estos trucos hiraiya mantuvo la boca bien abierta y observó hasta que naruto usó el bloqueo de king kong lo mantuvo directamente naruto realmente usó incluso la técnica secreta del clan uzumaki similar al límite de sucesión de sangre antes de eso, realmente no sabía que naruto lanzaría el bloqueo de king kong el poder del bloqueo inmortal bajra no solo se fortaleció la cadena dorada se volvió más gruesa y más grande se extendió más y podía combinarse libremente con la manipulación mental de naruto la mente de naruto se movió y manipuló esas cadenas doradas para combinarlas en varias formas como si estuviera jugando con bloques cuando era niño y también tuvo una idea si en el futuro en el caso de realizar el modo nueve lamas usaría estos bloqueos bajra para formar una armadura y ponerse las nueve colas significa que puede realizar el modo de simulación por sí mismo oye, oye, esta habilidad no se juega así los ojos de hiraiya estaban extremadamente calientes corrió hacia naruto y le preguntó naruto, explica honestamente, cómo surgió esta habilidad watergate no comprende el bloqueo de king kong por lo que incluso si naruto absorbe la experiencia de watergate solo sabe que tiene esta habilidad y no puede eliminar el poder del bloqueo de king kong con esto y si el propio naruto no entendía el método no podía despertar repentinamente y siempre necesitaba alguien que le dijera el método pero el asunto de uzumaki chana y uzumaki shiangyu naruto no tenía la intención de decirlo involucraría al país de las olas y era fácil de tronar sin embargo, naruto no deja de decir 440 ya que se atreve a usarlo frente a hiraiya debe haber pensado en una manera de lidiar con eso los nueve lamas me lo dijeron naruto sacó el nueve colas como escudo y dijo con seriedad los dos primeros pilares humanos de los nueve lamas son todos del clan vortex y es razonable escuchar el método del despertar del bloqueo de king kong, ¿verdad? zilai estaba realmente persuadido por esta razón después de todo, en su conocimiento, no había otra explicación excepto esta razón parece que tu relación con nueve colas es realmente inusual zilai también suspiró recordando el sinónimo de nueve colas y el daño que había causado a konoha antes estaba en trance ¿resulta que las nueve colas también se pueden domesticar? bueno, en ese caso, no tengo mucho en qué pensar zilai también se sintió completamente aliviado y se volvió para dejar que shensaku inmortal convocara a Toadjin después de todo, esto está en la montaña Miaomu y los shenzu inmortals pueden transmitir sonido directamente a través del arte secreto de la familia Toad por lo que Toadjin viene solo, no hay necesidad de realizar técnicas psíquicas naruto estaba encantado, finalmente se obtendría la llave de sellado mientras el sello de nueve colas esté desbloqueado, la fuerza de naruto se disparará nuevamente está a un poder de seis vías del pico de fuerza del trabajo original en cuanto a cómo obtener el poder de los six dao, naruto ya tenía sus propios cálculos y no había necesidad de que los six dao inmortals salieran y lo colgaran en cualquier caso, lo que otros dan no siempre es suyo basta con mirar a naruto durante el período volupto ese tipo de manifestación de fuerza pueden ser las secuelas que aparecen después de aceptar el poder de los demás oye, no esperaba que tú también tuvieras un talento diferente al de la gente común en términos del arte secreto del clan vortex después del arreglo, su rostro todavía estaba lleno de emoción le dijo a naruto en ese caso, también te haré un favor Shunsui, te dejaré despertar el chakra de Hyushinai temprano tal vez ella también pueda dejarte algo como Watergate incluso si no, debería ser algo que hayas estado esperando durante mucho tiempo para poder ver a tu madre, ¿verdad? esto es natural, en comparación con el aumento de fuerza naruto quiere más que chakra que pueda despertar a Hyushinai Hiraiya-sensei, muchas gracias naruto parecía agradecido y casi tenía un puñado de mocos y lágrimas hay un toque, pero no es así, lo principal es mostrárselo a Hiraiya para que él mismo se dé la llave más a gusto está bien, no parezcas una suegra así, no estoy acostumbrada a esto Hiraiya realmente sonrió gratificante y le dio unas palmaritas en la cabeza a naruto luego, de repente cambió a una expresión mala y dijo si realmente me lo agradeces, encuentra un momento para mostrar tus trucos astringentes para abrirme los ojos pues espera aquí otra vez en ese momento, cuando se trataba de la serie F, era principalmente para atraer la atención de Hiraiya y permitirle organizar el cultivo lo antes posible y luego naruto podría obtener la llave de sellado por cierto ahora que el propósito ha tenido éxito, creo que puedo usar este truco para pagarle a Hiraiya está bien, está bien, es realmente una derrota para ti, un inmortal tan astringente naruto se encogió de hombros y agitó la mano, luciendo derrotado entonces estás de acuerdo? los ojos de Zilaiya se iluminaron de repente y siguió frotándose las manos, con el rostro lleno de impaciencia no te lo mostraré en persona, así que no puedes evitar hacerme algo, entonces no puedo soportarlo naruto puso los ojos en blanco y dijo, te enviaré un avatar en la sombra para que te lo muestre cuando regrese, pero solo una vez si estás realmente interesado, puedes aprenderlo tú mismo de todos modos, también puedes usar el avatar de la sombra y dejar que tu avatar de la sombra juegue contigo oh, si, el avatar de la sombra no es lo suficientemente duradero, puedo enseñarte el doble del viento al final, Naruto empezó a reír de forma extraña entonces, es muy conveniente para los ninjas no es de extrañar que tantos ninjas murieran solteros, Naruto parecía haber encontrado la razón Jiraiya también era un veterano y sabía lo que estaba pensando cuando vio la apariencia ceñuda de Naruto originalmente, quería regañar algunas palabras, pero me preocupaba que Naruto se arrepintiera de no haberle mostrado la serie Astringent Temptation después de ser entrenado, así que me lo tragué abruptamente como resultado, cuando Toadjin se acercó, el viejo rostro de Zilaiye se puso rojo está bien, date prisa y aprieta la boca Jiraiya parecía haber encontrado un salvador y estaba a punto de romperle la boca a Naruto de inmediato espera espera, lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network Naruto reaccionó de repente, parece que a Toadjin se le permitió pasar por la boca en el libro original, ¿verdad? no hay otra manera que esta Naruto de repente se estremeció él no es Duanyu, ¿por qué comerse un sapo? HMPH, ¿entonces quieres desbloquear el sello? de todos modos, tiene poco que ver conmigo Jiraiya lo sostenía del brazo y miraba el programa con el rostro lleno de diversión buen chico, finalmente le tocó ver a Naruto avergonzado pequeño fantasma, a menos que entiendas el sello de chismes absorbe la técnica en el pergamino y lanza tú mismo el sello de chismes inverso de lo contrario, solo puedes tragarme en mi estómago y dejar que la llave del sello funcione a través de la resonancia de chakra Toadjin abrió el pergamino de su cuerpo y se lo mostró a Naruto, luego se quejó si no fuera por la confianza de Watergate antes de morir, ¿crees que estaría dispuesto a hacer tal cosa? también es algo repugnante para mí, vale sin embargo, los ojos de Naruto se iluminaron e inmediatamente dijo emocionado el chisme me sella no necesitamos este método, solo dame la técnica y yo mismo levantaré el sello solo recordé que Naruto había absorbido la experiencia de Watergate y el sello de los chismes debía haber estado en su memoria sapoyin, hablas demasiado jilai no se enojó y golpeó la cabeza de Toadjin al final, Naruto escapó y el buen espectáculo que quería ver desapareció nueve lanas Naruto apareció frente a la puerta del sello del espacio de la conciencia con una sonrisa en su rostro hnph, ¿finalmente lo entendiste? las comisuras de la boca de nueve colas se elevaron ligeramente y estaba tranquilo en la superficie pero su corazón estaba impaciente ha estado esperando este día durante mucho tiempo aunque se dice que incluso si se abre el sello, seguirá permaneciendo en el cuerpo de Naruto pero Naruto ya le había prometido que dejaría un avatar en la sombra específicamente para que lo controlara el nueve colas para que el nueve colas pudiera aparecer en el mundo exterior en la forma de un doble de esta manera, las nueve colas también se equiparan con la libertad y cuando se abrió el sello, el espacio en el que podía moverse en el cuerpo de Naruto se hizo más grande y ya no estaba confinado a una pequeña jaula esta es otra mejora en el entorno de vida y también vale la pena esperarla entonces, antes de eso, ¿no deberías darme las gracias y luego agradecerme sinceramente? además, trabajé duro para conseguir esta llave Naruto estaba sonriendo y sin prisa pequeño fantasma apestoso, tus alas están duras, ¿no? ¿cómo pudo el nueve colas decirle esas sensacionales palabras, y directamente se puso de pie y rugió no olvides que hoy puedes tener el crédito del anciano, y ahora realmente quieres chantajear a Entu lo creas o no, después del cuando se abre el sello, el viejo te abocetea entonces no tenemos nada de qué hablar Naruto se sentó directamente en el suelo con las piernas cruzadas y se puso una mano en la mejilla de todos modos, ¿tengo tiempo, gracias o no? y hay una frase que dijiste mal, incluso después de abrir el sello no puedes darme una lección, porque ahora puedo sellar el Vajra inmortal así que soy muy cometido contigo, ¿verdad? y yo, cuando despierto el chakra de mi madre, dos bloqueos Vajra están al mismo nivel y madre e hijo se duplican contra los nueve lanas vaya, es muy emocionante pensar en una imagen así las comisuras de la boca de nueve colas seguían temblando y Naruto, el pequeño fantasma maloliente, realmente lo pellizcó gracias las dos palabras salieron de la boca del nueve colas con gran dificultad probablemente había vivido más de mil años en su vida y era la primera vez que decía estas dos palabras ¿eh? ¿qué dijiste? no lo escuché en absoluto Naruto se arrancó las orejas no vayas demasiado lejos el nueve colas volvió a rugir está bien, entonces iré y cumpliré el acuerdo con Jiraiya primero Naruto se giró y se iba el acuerdo con Jiraiya se refiere naturalmente a la serie de seducción astringente y Naruto no es quien cruzó el río y demolió el puente regresar el nueve colas tembló de ira, torpemente por un momento y finalmente apretó las palabras entre sus dientes gracias, Naruto Uzumaki el anciano te agradece por la decimoctava generación de tus antepasados eso siempre está bien, ¿verdad? los ojos de Ninetales se abrieron y su rostro estaba lleno de amenaza si Naruto se atrevía a decirle una palabra nuevamente decidí a luchar contra Naruto hasta el final incluso si no levantaba el sello está bien, está bien aunque no sé si me estás agradeciendo o regañando pero olvídalo, ¿quién me hace generoso? Naruto agitó su mano en una renuente mirada de aceptación de ninguna manera, si sigues jugando las nueve colas estarán tormentosas en ese momento, si usas chakra para permitir que Naruto realice la bestialización con cola la diversión será genial incluso si su fuerza mejorara al nivel actual Naruto no estaba seguro de poder mantener su cordura cuando las nueve colas se mezclaran con el atributo odioso y fue genial que pudiera sobrevivir al modo seis colas Naruto se abrió la ropa revelando el sello en espiral en su estómago moviliza la técnica obtenida de Toadjin para lanzar el sello de chisme inverso presionó su mano derecha sobre su abdomen y la giró en círculo hacer clic al mismo tiempo, también se levantó la puerta que sellaba las nueve colas el sello que tenía con un clic, la puerta se abrió y el nueve colas rugió y salió corriendo del interior Naruto Uzumaki, en realidad te atreves a burlarte del viejo el viejo no puede prescindir de ti el enorme tamaño del nueve colas se precipitó hacia adelante con una gran sensación de opresión levantó sus patas delanteras y disparó hacia Naruto gratis, por fin es gratis en este momento, nueve colas no estaba enojado con Naruto por burlarse de él sino solo porque de repente salió del problema y quería desahogarse ferozmente por supuesto, Naruto podía sentir la intención del nueve colas las comisuras de su boca se elevaron ligeramente y luego lo bloqueó directamente con un movimiento y ató el nueve colas en su lugar bastardo, no hablas de virtud marcial el nueve colas luchó un par de veces y no pudo separarse e instantáneamente bajó la cabeza, con el rostro lleno de depresión jajajaja Naruto abrazó su estómago y se rió nueve lamas, eres tan estúpido así auge date prisa y suelta al anciano de lo contrario, lo que tendrás que hacer más tarde es no querer que el anciano te ayude el nueve colas no es algo que pueda manejarse fácilmente y amenaza directamente lo contrario dije por qué estás aquí, somos mejores amigos, no podemos hablar bien Naruto se encogió de hombros, aún retirando el bloqueo de King Kong el nueve colas se puso de pie y rugió ¿quién diablos no puede hablar bien? ahora estás cada vez menos preocupado por el anciano bueno, disipa el ki, es gran cosa, iré a la tienda de mascotas para averiguar si hay una zorra y hacerte una compañera Naruto sonrió tímidamente salir el nueve colas perdió directamente la vista Naruto chasqueó los dedos y todo el espacio de conciencia cambió enormemente de inmediato rodeado de montañas y bosques, el cielo está soleado y con nupes blancas y a lo lejos hay enormes estatuas de roca entre los pilares Seju y el punto Uchiha, que es el valle de los extremos este entorno está basado en la tierra del fuego y creo que a nueve colas le gustará mucho era que las dos estatuas eran realmente llamativas, y las nueve colas saltaron ante sus ojos y no podían esperar para correr directamente hacia ellas y aplastarlas pero piénsalo, lo soporté para que Naruto no lo viera como una broma estaba claro que Naruto lo estaba enterrando deliberadamente al hacer estas dos estatuas está bien, a continuación, despertaré el chakra de mamá con una mirada expectante en sus ojos, Naruto le dijo a nueve colas nueve lamas, no olvides prometerme está bien, chico, no digas tonterías nueve colas resopló y dijo con impaciencia aunque al anciano no le gusta Hyushinai, ella también es tu madre de todos modos el anciano usará su chakra para ayudarla a estabilizar su cuerpo gracias, nueve lamas Naruto sonrió levemente, su mente se movió y comenzó a llamar la parte de chakra que pertenecía a Hyushinai lea novelas violentas, simplemente vaya a Failure Fiction Network había sentido la ubicación del Hyushinai chakra hace mucho tiempo pero estaba limitado por el sello y no podía convocarlo, y ahora era el momento silbido en el siguiente instante, apareció una hermosa mujer de cabello rojo vestida con una camisa blanca y un vestido verde encima nueve colas su mirada se congeló, y varios bloqueos Bajra inmediatamente aparecieron detrás de ella y se dirigieron hacia las nueve colas el cabello de nueve colas estaba todo volado ella ya viene, finalmente está aquí como sea vaya cadenas doradas se envolvieron alrededor del nueve colas, y la punta de la cola se insertó en el suelo, uniendo firmemente al nueve colas en su lugar bastardo Hyushinai el nueve colas ladró los dientes y rugió enojado tu madre y tu hijo trataron a tu viejo marido como a un juguete Naruto Uzumaki, todavía quieres la ayuda de tu marido desafortunadamente, en este momento, ni Naruto ni Hyushinai le prestaron atención los dos se miraron y sus expresiones emocionales eran bastante sorprendidas y complicadas Naruto por supuesto, Naruto no fue cortés, se arrojó a los brazos de Hyushinai y la abrazó con fuerza para Naruto, Hyushinai es la madre de su cuerpo y existe una sensación natural de cercanía pero, después de todo, él es un atravesador, y la conciencia no lo es si Hyushinai fuera una mujer común y corriente, también la respetaría como madre 660, pero es difícil tener esa sensación de cercanía en resumen, es realmente una mujer hermosa la que come fragante no esperaba que crecieras tanto, Naruto Hyushinai estaba tan emocionado que no sabía qué decir mamá, yo también siempre quise verte Naruto estaba igualmente emocionado todo el ocaje abajo, hay cientos de mujeres hermosas, grandes y pequeñas y la que está más en línea con el corazón de Naruto es sin duda Hyushinai personalidad, apariencia, figura, aspectos integrales si solo puedes elegir uno, Hyushinai debe ser la primera opción ahora, finalmente ver esta belleza de ensueño, incluso si fuera solo una bola de chakra fue suficiente para que Naruto se emocionara sin control y, decir efectivamente, era mi hijo con lágrimas en los ojos, Hyushinai alejó a Naruto del 9 colas y lo llevó a un espacio dorado Naruto, ¿cuántos años tienes? Hyushinai ajustó su estado de ánimo, con la intención de tener una buena charla con Naruto primero 13 Naruto también recuperó la compostura no importa que él también sea un experto en cruzar, no será incapaz de recorrer el camino debido a mujeres hermosas es solo que esta edad sorprende bastante a Hyushinai 13 años a punto de empezar a controlar el poder de las 9 colas Hiraiya-sensei accedió a darte la llave, ¿estás seguro de que tienes esa habilidad? el rostro de Hyushinai estaba lleno de incredulidad Naruto ahora mide cerca de un metro seis, tal vez vive a menudo con mujeres y su apariencia es mucho más madura, y a primera vista parece más bien de 15 o 16 años al principio, Hyushinai no pensó mucho en eso, pero ahora que supo que solo tenía 13 años no pudo evitar estar un poco preocupado después de todo, todavía es demasiado joven incluso si tiene sus genes y su talento sobresaliente pero a esa edad su pensamiento no es muy maduro ya sea que puedas dominar con éxito el poder de las 9 colas o no, es algo muy peligroso puede que las cosas no sean lo que piensas Naruto se rió torpemente y explicó en realidad, me hice amigo de los 9 lamas hace mucho tiempo y no importa si tengo alguna fuerza, no me hará daño y ahora que he aprendido el perfecto arte inmortal de la montaña Miaomu mi fuerza ha superado la del maestro Hiraiya y también puedo bloquear con Kong ¿Qué? Hyushinai estaba un poco confundido la cantidad de información en este párrafo era demasiado grande lo que la confundió un poco por un tiempo el nombre 9 lamas es la primera vez que lo escucho pero combinado con las palabras de Naruto todavía puedo decir que es el nombre de 9 colas entonces Naruto dijo que aprendió el arte de las hadas perfecto y que era más fuerte que Hiraiya tiene 13 años, es difícil de imaginar espera, dijiste que puedes bloquearlo con King Kong obviamente, a Hyushinai le importaba más esto era una técnica secreta exclusiva de su clan Vortex no puedes aprenderlo sin un linaje arremolinado y también necesitas la forma correcta de guiarte donde lo aprendió Naruto para probar sus palabras Naruto demostró su bloqueo de King Kong en el acto e incluso agregó el chakra de hadas para hacerlo más poderoso en realidad, por casualidad encontré a la tía Chana quien me enseñó parte del arte secreto del clan Vortex Naruto no tuvo que ocultárselo a Hyushinai ¿Chanel? ¿estás diciendo que Chanel sigue viva? Hyushinai realmente se emocionó cuando escuchó esto bueno, y hay una hija de mi edad llamada Xiangyu ahora que les va bien los he colocado en la tierra de las olas pero antes de eso y Naruto contó la historia de lo que le sucedió a la madre y la hija de Kana en la aldea Kusanagi incluido el proceso de ocultar su identidad para salvarlas abominable Hyushinai casi se escapa y el cabello rojo detrás de él estaba a punto de flotar pronto se calmó de nuevo y suspiró como dijo Watergate al principio la vida después del colapso del país es miserable 0 y y ahora soy hombre muerto y no puedo hacer nada por muy enojado que esté pero Naruto estás haciendo un gran trabajo ser capaz de tener en cuenta la identidad oculta demuestra que eres más maduro de lo que pensaba así que no tengo que preocuparme más por ti simplemente no esperaba que ya tuvieras la fuerza para desafiar a una aldea ninja solo y mi madre estaba muy orgullosa de ti y realmente merecía ser mi hijo no te preocupes mamá tu hijo está mucho mejor de lo que crees Naruto sonrió tomó la mano de Hyushinai y dijo además, estrictamente hablando, no estás muerto en el verdadero sentido y tu cuerpo dividido por chakra, no lo dejarás morir lea novelas violentas, vaya a Failu Fiction Network ya estoy muy satisfecho de volverte a ver no hay que forzarlo todo morí hace 13 años, esto es un hecho Kyushinna tocó la cabeza de Naruto ella pensó que Naruto se mostraba reacio a que ella se fuera ahí para ser honesta, ¿cómo podría estar dispuesta a dejarlo ir? pero la verdad no se puede cambiar no, no estoy bromeando Naruto dijo con rostro firme los nueve lamas continuarán brindándote chakra para mantener tu piedra si quieres, puedes tomar prestado mi avatar en la sombra para que aparezca en el mundo exterior entonces, cuando domine el poder del Jin y el Yang en el futuro encontraré una manera de ayudarte a remodelar tu cuerpo y en este mundo ninja también conozco varios ninjutsu que pueden revivir a la gente y esto es algo que Naruto ha planeado hace mucho tiempo y el cuerpo físico de Hyushinai está moldeado por él lo que equivale a un renacimiento completo y tiene poco que ver con el cuerpo 0-2 anterior en cuanto al linaje del clan Uzumaki se puede obtener a través de Chaneli Xiangli siempre que no se obtenga de los restos de Kusina o del propio Naruto los dos pueden romper la conexión sanguínea Naruto, Hyushinai podía sentir el apego de Naruto hacia ella y no pudo evitar abrazarlo profundamente en sus brazos Hyushinai no estaba del todo de acuerdo con la idea de Naruto en su corazón después de todo, ella ya era una persona muerta todo desaparecería después de la muerte y los asuntos del mundo ninja tenían poco que ver con ella y no estaba lista para regresar pero, después de todo, Naruto era la única preocupación en su corazón y también quería volver a ver a Kana lo más importante es que los pensamientos de Naruto hacia ella la hicieron incapaz de decir que no olvídalo, de todos modos su alma fue a la tierra pura antes y ella era solo una doble de chakra frente a ella así que deja que Naruto la arroje a diferencia del original Naruto conoce la trama de todo el mundo Okage por lo que no es necesario conocer la verdad sobre la rebelión de las nueve colas de Kusina y los dos conversaron un rato y después de dejar que Hyushinai entendiera las intenciones de Naruto los dos regresaron al espacio de sellado anterior en ese momento, los nueve colas yacían allí con el rostro deprimido con docenas de largas cadenas doradas atadas alrededor de sus cuerpos ejem, los ciento nueve colas y oh no, debería llamarte los nueve lamas, ¿verdad? Hyushinai retiró el bloqueo de King Kong y dijo con una sonrisa debido a que he estado durmiendo durante tantos años tan pronto como salí, vi tus dientes y garras y subconscientemente no entendí bien lo siento mucho, además, escuché a Naruto decir todo sobre ti gracias por cuidar de Naruto todos estos años gente menos repugnante nueve colas apretó los dientes y dijo Hyushinai, no he olvidado como me encarcelaste antes sin moverte no creas que si dices una palabra de agradecimiento el viejo no pensará en ti y Naruto, ¿quieres cruzar el río y derribar el puente? ¿o crees que con Hyushinai apoyándote no puedes poner al viejo en tus ojos? 04 realmente lo dejó atado en su lugar así y corrió a hablar con su madre él no es su cachorro doméstico es realmente un nueve lama que no quiere cara Naruto sabía que tenía rencor en su corazón y sonrió tímidamente no te enojes, nueve lamas dividiré un doble de la sombra para que lo controles más tarde y te dejaré salir a respirar, para que siempre esté bien bueno, las orejas de los dos zorros de nueve colas movieron y su ira desapareció en un instante de esta forma, pocas personas creen realmente que no se trata de una mascota pequeña Hyushinai se tapó la boca junto a ella y se rió disimuladamente no esperaba que los nueve colas tuvieran un lado tan lindo efectivamente, su hijo era poderoso y en realidad dominó a los nueve colas y mamá, ¿tú también quieres salir? ¿o esperar hasta regresar a Konoha? estoy en la montaña Mjoku ahora mismo Naruto se volvió hacia Kusina y le preguntó Hyushinai pensó por un momento y ya sintió como ya le dijiste a Hiraiya Sensei que hay mi chakra escondido en tu cuerpo entonces puedes salir a encontrarlo y, por cierto, agradecerles por cuidarte Naruto hizo un puchero mamá, eres muy educada, ellos me cuidan, he estado aquí solo durante tantos años no digas eso Hyushinai tocó la cabeza de Naruto y dijo con una sonrisa es realmente como un niño en el periodo rebelde de todos modos, siempre es un hecho que Hiraiya Sensei y el sapo inmortal de la montaña Mjoki te permiten aprender artes de las hadas, ¿verdad? cada uno es un individuo, no podemos exigir que los demás sean amables con nosotros pero mientras sean buenos con nosotros, debemos conocer a Entu aunque Hiraiya Sensei también es el maestro de tu padre él lleva la esperanza del futuro del mundo ninja y tiene sus propias responsabilidades por lo que no puede vigilarnos en todo momento entonces, incluso si no nos salvó a Miyawatergate a tiempo y no te vio crecer cuando eras joven, no podemos culparlo por eso efectivamente, ella merece ser madre y, en realidad, es un conjunto de grandes principios no sé cuántos años tiene, pero de hecho, Hyushinai solo tiene 24 años cambié al mundo antes de viajar ¿no es esta la edad justa para graduarse de la universidad e ingresar a la sociedad? está bien, está bien, ya veo Naruto no estaba impaciente, pero disfrutaba de esta forma de llevarse bien saludó a Hyushinai a las nueve colas respectivamente abandonó el espacio de la conciencia y regresó a la esencia silbido Naruto, que estaba sentado con las rodillas cruzadas de repente abrió los ojos, rodeado por Hiraiya, Fukasaku, Shima, Toadjin, Toagunta padre e hijo, Toadragón las caras de los sapos se acercaron tanto que Naruto quedó desconcertado oye, solo se está abriendo el nueve colas, tienes tanta curiosidad Naruto no pudo evitar escupir realmente fue que Toadji se acercó demasiado hace un momento y casi lo besó lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network ¿de qué estás hablando? ¿que es simplemente abrir las nueve colas? ¿es este tipo de cosas un asunto trivial en tu opinión? dado que Lai también se quejó directamente todos estaban reunidos aquí porque se preocupaban por Naruto y en realidad no les agradaban jajaja Fukasaku inmortal sonrió y dijo al ver al pequeño Naruto así, el progreso debería ser bastante fluido, para que podamos estar tranquilos entonces, Hiraiya miró a Naruto con una mirada de deleite ah, así es, ya está hecho Naruto sonrió, se levantó y dijo todos retrocedan un poco, primero probaré el poder de las nueve colas después de que Hiraiya y los sapos se retiraron Naruto juntó las manos y una gran cantidad de luz dorada surgió de su cuerpo al principio, era como el patrón de chakra de nueve colas, rodeado de llamas doradas y dos filas de jade negro y rayas negras aparecieron en el escote a medida que el chakra de nueve colas continuaba aumentando una gran raya formada por un chakra cubrió el cuerpo de Naruto y esas rayas negras se volvieron más gruesas y oscuras debajo de estos chakras, la figura de Naruto parece haber crecido en un círculo luciendo más madura y atractiva modo 9 Lamas, debut Naruto apretó los puños, sintiendo el poderoso poder en su cuerpo que casi se desbordaba y no pudo evitar sentir un poco de ira en su corazón y tuvo la sensación de que el cielo y la tierra estaban bajo control bajo este modo, sus atributos en todos los aspectos han aumentado geométricamente 557 veces y su fuerza ha aumentado al menos 100 veces SHH al ver esta escena, Zilai y todos los sapos se quedaron sin aliento ¿es este el cambio después de dominar por completo el poder de las nueve colas? se ve tan genial los ojos más jóvenes de Toadji y Toadragon estaban a punto de salir convirtiéndose directamente en el pequeño laberinto de Naruto y sus ojos estaban llenos de admiración 9 Lamas en ese momento, Naruto gritó de repente y surgió una gran cantidad de luz dorada y pronto condensó un enorme zorro de nueve colas Naruto estaba envuelto en este chakra, en el centro de las cejas del zorro demasiado y demasiado fuerte Hiraiya también ha entrado en modo inmortal usando su capacidad de percepción para percibir el estado actual de Naruto y está tan asustado que no puede decirlo con claridad el Shensaku inmortal dijo con una expresión burlancia ¿es este el poder del pilar humano de nueve colas después de la bestialización completa de las colas? las otras bestias con colas son simplemente pequeñas en comparación con las nueve colas y son completamente incomparables el pequeño Naruto realmente merece ser hijo de la profecía tal poder es suficiente para destruir el cielo y la tierra no es de extrañar que el antepasado dijera que el futuro del mundo ninja cambiará exactamente de acuerdo con los deseos del pequeño Naruto el rostro de Shima inmortal también estaba en shock el resto de los sapos, uno por uno estaban asustados y secretamente decididos en sus corazones a que nunca provocarían a Naruto en el futuro y una vez que fueran convocados por un psíquico debían hacer todo lo posible para ayudar en esta era, los ojos de la reencarnación no son visibles el poder del pilar humano de diez colas no está ensombrecido y la bestialización completa del cuerpo con cola de Naruto está definitivamente al nivel de destruir el mundo y destruir la tierra a los ojos de personas como Hiraiya que no conocen el límite superior de la fuerza del mundo ninja ahora se puede llamar a Naruto el más fuerte del mundo ninja por supuesto, de hecho, no se puede decir que esto esté mal frente a Naruto en esta forma, Paine Six Dao también terminará odiando Obito todavía depende únicamente de un caleidoscopio de poder divino como bendición y Uchiha sigue siendo un pedazo de Loes en cuanto a Kaguya, la persona sellada no tiene derecho a hablar desafortunadamente, si quieres seguir mejorando solo puedes confiar en fuerzas externas Naruto suspiró levemente, todavía no muy satisfecho en su corazón después de todo, el modelo de los nueve lamas era algo que se esperaba y también tomó prestado el poder de las nueve colas a partir de ahora, se ha vuelto casi imposible elevar el límite superior de fuerza confiando en los propios esfuerzos pero aún así, Naruto pertenecía a la cima del nivel de sombra como máximo y ni siquiera tocó el cabello de los seis caminos dicho esto, el estudio de la competencia continúa sin mencionar que el ninjutsu de Fendun está lejos de alcanzar su límite incluso el ninjutsu del tiempo-espacio también tiene el valor de seguir estudiando y Naruto todavía recuerda la vena del dragón del país del viento además la técnica del dios del trueno volador tiene el poder de cruzar esto debe dominarse retomando el modo nueve lamas Naruto volvió a su estado normal y volvió a caer ante Hiraiya y los sapos en este momento, Hiraiya y los sapos miraron la mirada de Naruto y no pudieron evitar quedar asombrados este es un mundo que valora la fuerza incluso si Naruto es pequeño tener esa fuerza es suficiente para convertirlo en la persona más noble es como un sueño no esperaba que Naruto realmente lo hicieras o en tan poco tiempo Zirai tampoco está exenta de emociones al vivir en la misma época que un demonio incomparable como Naruto o como un antepasado también está lleno de presión sin embargo, entonces podrá estar más relajado paz mundial ninja o algo así déjalo en manos de Naruto ya no tiene que pensar en eso y simplemente jugará en el mundo humano en el futuro pensándolo de esta manera me siento mucho más cómodo entonces hay dos personas que presentarte Naruto sonrió y Yuki dividió a los dos dobles Zirai y todos los sapos son desconocidos entonces, dopeleganjer ¿es esto lo que quieres presentarles? pero al momento siguiente un doble de repente se convirtió en una persona de nueve colas de altura y el otro se transformó en una impresionante belleza pelirroja Uzumaki Hiushinari por supuesto, la transformación fue controlada por Naruto antes de darles conciencia Hiushinari Hirai ya instantáneamente abrió mucho los ojos y exclamó todos los sapos se preocupaban por el de nueve colas de un solo hombre de altura y todos se distanciaron de él y sus rostros estaban llenos de guardia aunque las nueve colas no revelaron ningún impulso aterrador no hay ningún error en el aliento que pertenece a las nueve colas este es el verdadero nueve colas maestra Zirai ya los dos sapos inmortales y todos no los he visto en mucho tiempo Hiushinari saludó a todos con una sonrisa el nueve colas simplemente resopló se burló de los sapos y volvió su mirada directamente al entorno circundante a decir verdad odia la tierra de los sapos se suponía que debía esperar a que Naruto fuera a Konoha y saliera pero no podía esperar SHHH ¿es realmente Hiushinari? Hirai ya siempre sintió que estaba soñando y decía con voz temblorosa ¿no resucitarás, verdad? no Hiushinari explicó simplemente porque antes de morir Watergate se dio una parte de mi chakra en el cuerpo de Naruto y cuando se levantó el sello de chismes mi chakra también se despertó ahora no es diferente del doble de chakra originalmente mi chakra estaba a punto de desaparecer cuando se agotó pero fueron los nueve lamas quienes me proporcionaron su chakra para que pudiera continuar entonces la situación actual es usar el avatar de la sombra de Naruto como portador para proyectar conciencia y probablemente eso sea todo los que han muerto resucitarán de otra manera este tipo de cosas es fácil de entender pero es realmente difícil lograr tales condiciones y nadie había pensado en ello antes Hirai ya miró a Naruto y elogió ahora, no importa las locuras que haga Naruto ya es difícil para mi sorprenderme considerándolo todo, es un placer verte de nuevo es una lástima que el chakra de Watergate se disipó temprano de lo contrario, si él también puede vivir de esta manera su familia de tres se reunió ese tipo de imagen es hermosa con solo pensarlo no esperaba que los profesores de Hirai ya también tuvieran un lado persistente lo cual es realmente raro Hiushinai pudo verlo y dijo con una sonrisa en la comisura de su boca pero sin el sacrificio de Watergate Naruto no habría podido dar este paso hoy y yo no habría podido pasar más tiempo con él Naruto así es, jaja Hirai ya se rió desde el fondo de su corazón y siempre sintió la sensación de un final feliz Hiushinai sacó a Naruto y les dijo a todos hablando de eso también quiero agradecer a Hirai ya sensei y a todos en la montaña Njoki gracias por cuidar de Naruto durante este tiempo él puede tener sus logros actuales y ustedes también una parte del crédito de nada, de nada los sapos parecieron un poco halagados lea novelas violentas simplemente vaya a Failu Fiction Network en realidad las nueve colas les ejercen demasiada presión lo que dificulta que estos sapos se suelten y Toadhi y el dragón sapo han estado escondidos y desaparecidos durante mucho tiempo al ver esto Naruto inmediatamente dijo mamá, Hirai ya sensei o será mejor que regresemos a Konoha primero hablando de eso mi madre también debería querer visitar la actual Konoha ¿verdad? si Hiushinai también vio la incomodidad de esos sapos se rió levemente y dijo pero no quiero que otros sepan que todavía estoy vivo así que disfracémoslo un poco Hiushinai usó la técnica de transformación y en el segundo siguiente un naruco pelirrojo apareció frente a los ojos de todos pero le faltaban seis barbas en la cara puf, Naruto roció directamente ¿es esto una coincidencia o Hiushinai ha visto algo antes? Hiushinai se rió ¿cómo? nadie debería reconocerlo, ¿verdad? ¿pero cómo vas a presentar tu identidad? Naruto extendió las manos y no profundizó en por qué Kusina se convirtió en una naruco pelirroja es sencillo Hiushinai rodeó a Naruto con su brazo y dijo con una sonrisa digamos que soy descendiente del clan Uzumaki que conociste cuando practicabas afuera y el nombre es Kina Uzumaki Kinari ¿no es este el mismo nombre con diferentes transliteraciones? Naruto se encogió de hombros no me importa pero si traes precipitadamente a un extraño a la aldea la tercera generación del abuelo definitivamente se encargará de ello está bien Hiushinai hizo un gesto con la mano y dijo deja que Hiraiya-sensei se ocupe de este asunto es gran cosa decir que soy la novia de Naruto y que regresé a la aldea contigo para ayudar a la familia Uzumaki a reproducirse hablando de esto, ella no pudo evitar reírse obviamente burlándose de Naruto por desgracia, parece que Hiushinai tu personalidad no ha cambiado en absoluto y me llevarás al pozo cuando tengas la oportunidad Zilai también suspiró, pero no objetó es bueno que Kusina pueda volver con Naruto sabiendo que Naruto tiene mostaza para las tres generaciones en su corazón muchas cartas ocultas no se lo han dicho a las tres generaciones por lo que no ha tenido muchos problemas solo les dijo a las tres generaciones que le enseñó a Naruto psíquico en circunstancias normales poder dominar el arte psíquico en un mes ya es muy notable y, naturalmente, las tres generaciones no lo dudarán pero cuando se trata de Uzumaki Kinaei los tres representan un sentimiento extraño en palabras de Hiraiya, se conocieron por casualidad mientras practicaban fuera de la aldea debido a que era del mismo clan Uzumaki que Naruto aceptó venir a Konoha para establecerse por invitación de Naruto sin embargo, Uzumaki Kinaei no es un ninja y siempre se ha establecido en una aldea normal por lo que después de llegar a Konoha lo máximo que puede hacer es ocuparse de la vida diaria de Naruto dado que Hirai lo confirmó personalmente las tres generaciones no lo dudaron la razón por la que su expresión era extraña fue porque se enteró de Kakashi sobre el llamado sueño de Naruto de crear una familia por sí mismo pero no esperaba encontrar realmente un clan Uzumaki de sangre pura ahora por supuesto, a una persona común y corriente que no es un ninja a las tres generaciones no les importa demasiado del otro lado, Naruto caminaba por la calle Konoha con el nueve colas en sus brazos que se había reducido al tamaño de un gatito mientras le presentaba la situación actual en Konoha también le contó algunas experiencias previas 843 sabía que Naruto casi había sido rechazado y disgustado por toda la aldea antes y vivía sin comida todo el día y Hiraiya casi se escapa seguido de un profundo dolor y lástima se acabó todo, mamá Naruto sonrió y lo consoló desde que me convertí en ninja esa gente ya no se atreve a mirarme así como muchos simplemente me evitan pero aquellos que no importan no me molesto en involucrarme con ellos y ahora tengo muchos buenos amigos gracias a ellos puedo quedarme aquí con tranquilidad ¿qué trabajo tan duro para ti, Naruto? Hiraiya tenía lágrimas en los ojos y su rostro estaba lleno de angustia nunca pensé que sufrirías tanto si te convertías en un pilar humano y si supieras esto no deberías haber aceptado que Watergate te permitiera conviértete en un pilar humano ¿de qué sirve decir esto ahora? el 9 colas resopló fríamente en los brazos de Naruto no olvides que no estás a cargo de los eventos en ese entonces y ese resultado es casi inevitable y si Naruto no se hubiera convertido en un pilar humano no habría podido lograr sus logros actuales jaja, así es, soy pretenciosa, aeai Hiraiya acarició el cabello de 9 colas y dijo con una sonrisa hablando de eso, realmente tengo que agradecer a los 9 lamas por su magnanimidad nos han estado prestando atención a mi y a Watergate desde que murió el 9 colas inmediatamente explotó y dijo no creas que si dices dos palabras bonitas el viejo te permitirá tocarme casualmente oh, no seas tan mezquino, tú y Naruto sois buenos amigos y todavía eres mi menor correcto, pequeño lama Hiraiya hizo una mueca, mostrando la postura de una pequeña hija Naruto se rió a su lado, el atributo tsundere del 9 colas nunca ha cambiado y cada vez que lo fríe, siempre se siente divertido y la actuación de Hiraiya también hizo que a Naruto le gustara mucho pero no mires a Hiraiya y así, de hecho, como un pimiento color sangre ella ya recordaba las palabras de Naruto en su corazón para aquellos que intimidaron y lastimaron a Naruto mientras ella tuviera la oportunidad, definitivamente se vendaría ferozmente especialmente el viejo que confió a Naruto al pasado antes de que ella muriera en realidad dejó que Naruto viviera así cuando era un niño si no te golpeas fuerte, este asunto no ha terminado ah, Naruto-kun ¿eh, es Naruto? en la calle, dos chicas caminaban frente a ellos una rosa y otra dorada, y eran Sakura e Ino cuando la segunda hija vio a Naruto sus ojos inmediatamente se iluminaron y trotó y la abrazó de izquierda de derecha ¿en cuanto a Hiraiya? apenas lo vi lea novelas violentas, simplemente vaya a Failure Fiction Network después de todo, Naruto siempre está rodeado de mujeres están acostumbradas desde hace mucho tiempo si les importara, no se enredarían con Naruto hasta ahora Naruto-kun, escuché que has estado ocupado cultivándote recientemente y no me has buscado en mucho tiempo Sakura abrazó a Naruto por un brazo mientras hacía pucheros y era coqueta seguía frotándose con la mascota que había crecido mucho sabía que a Naruto le gustaba eso ahora que tienes tiempo para ir de compras eso significa que tu cultivo ha llegado a su fin por fin tienes tiempo para acompañarnos, ¿verdad? Ino abrazó el otro brazo de Naruto cuando vio la apariencia de Sakura maldijo en su corazón y no mostró debilidad en sus acciones y sujetó el brazo de Naruto en la zanja Hiushinai, quien fue hecho a un lado originalmente iba a estar enojado pero al ver esta escena frente a él no pudo evitar ser un poco gracioso ¿resultan ser dos chicas a las que les gustan sus hijos? parece que Naruto es más popular entre las chicas de lo que pensaba es decir, tal acto en un público tan numeroso es demasiado atrapado en el medio el nueve colas que casi cae al suelo porque Naruto se separó de su mano saltó sobre la cabeza de Naruto y apretó los dientes hacia Sakura e Ino desafortunadamente, ahora es muy pequeño y solo tiene una cola que parece estúpida y linda y no asusta a Sakura en absoluto ¿eh? ¿de dónde viene el pequeño zorro, Kabaine? Sakura lo alcanzó el Minetiles quería darle un mordisco en la mano pero temiendo que Naruto pudiera tener una opinión solo pudo esquivar y saltar sobre el hombro de Naruto Naruto ya había estado de acuerdo durante tres capítulos y no podía revelar su identidad frente a las nueve colas por lo que, naturalmente, no podía hablar está bien, ustedes dos convergen un poco Naruto detuvo a Sakura que todavía quería acercarse y a Ino, que parecía estupefacta retiró sus manos de los brazos de la segunda hija y dijo impotente acabo de terminar mi práctica y aproveché que tenía dos días libres antes del inicio del tercer examen ya que estás aquí vayamos a cenar a casa por la noche wow eso es genial Ino saltó alegremente y aprovechó la situación para darle un beso en la cara a Naruto Sakura maldijo en secreto en su corazón y luego le dio un mordisco a la boca a Naruto sin mostrar debilidad y dijo ¿está bien que Naruto Kun cocine él mismo? no he comido tu comida desde hace mucho tiempo bien bien Naruto no se opuso de todos modos aún podía dárselo al doble de la sombra para que lo hiciera pero tenía un doble oh, sí, déjame presentarte su nombre es Shinai es mi nueva novia Naruto sonrió y pasó su brazo alrededor de la cintura de Kusina a Kusina no le importó sonrió y saludó a Sakura hola, mi nombre es Keno Uzumaki por favor avíseme en el futuro dado que Naruto anunció en público que era su novia significaba que Naruto no sentía nada por estas dos chicas y quería usarla como escudo entonces, estas dos chicas están persiguiendo al revés no es de extrañar que estés tan dispuesto a entregar tu sangre Kusina y pareció entender algo y es posible que Sakura e Ino no entiendan lo que significa este apellido pero cuando Naruto los lleva a casa y les presenta a Kusina a los demás tanto Sunset Red como Red vean se sorprenden un poco hola, soy Uzumaki Kena es posible que viva contigo por un tiempo en el futuro por favor avíseme más Hyushina y sonrió y los saludó con una sonrisa antes de eso Naruto ya le había dicho que ahora se quedaría en la casa de Yuyan Yuyan es su hermana y tutora y el trato que recibe Naruto en la aldea ha cambiado empezando por el momento en que Yuyan se preocupa por él Shiryon solía ser la hermana de al lado y luego le enseñó ilusión que se considera medio maestra debido a que ahora Naruto está ayudando a su discípulo Yakumo a curarse la relación es mucho más estrecha Shiryon incluso conectó su casa y la de Shiyan la convirtió en una casa y ahora viven todos juntos también está Red Vean se quedó por conveniencia de Naruto para ayudarla a levantar el sello del hechizo y ahora ella también es una familia en cuanto a la relación afectuosa entre ellos Naruto no dijo que este tipo de cosas todavía debía descubrirlo Hyushina por sí mismo en este momento Shiryon todavía estaba de servicio en el departamento oscuro y no regresó a Hyushina y estos eran sus jóvenes y habían visto su apariencia cuando eran niños antes no esperaba que ahora los tiempos hubieran pasado y se hubieran convertido en niñas grandes cuidaron de Naruto y Hyushina también estaba agradecido naturalmente con una cara amable ¿Quieres vivir aquí? Sunset Red se sorprendió un poco y miró a Naruto Naruto tomó la mano de Kusina se acercó y dijo con una sonrisa Kena es un miembro del clan Uzumaki que ha sido exiliado en el extranjero y la traje de regreso a Konoha después de encontrarla y no hay lugar para vivir de todos modos nuestra casa es lo suficientemente grande vive con nosotros por el momento y cuando ahorre algo de dinero compraré una casa más grande por supuesto a Naruto no le falta dinero pero es básicamente del país de las olas y nadie encontrará la pista si agrega algunas necesidades diarias pero comprar una casa es un poco escandaloso ¿Comprar una casa grande? Sunset miró a Naruto con una sonrisa las intenciones de Naruto eran claras pero no lo desacreditó frente al recién llegado a los ojos de Sunset Red incluidas todas las chicas presentes esta llamada Kena y probablemente también fue el objetivo de Naruto y la otra parte dejó todo y se instaló con Naruto en Konoha entonces el resultado fue casi una certeza y el tiempo era solo cuestión de los primeros días ejem Naruto tosió dos veces y dijo tengamos una buena charla hoy cocinaré y llamaré a Yakumo Konenata y Tenten para comer más tarde ignorando a las mujeres Naruto asignó al doble de Kage para ir de compras e informar a Yakumo y el cuerpo comenzó a prepararse en la cocina Hyushinai finalmente resucitó pensando que le prepararía una comida con sus propias manos para expresar su piedad filial en cuanto al hecho de que ella es solo una doble no hay necesidad de preocuparse por el problema de si necesita comer el avatar en la sombra del Naruto original puede agarrar el baño con el cuerpo y también puede dormir y soñar sin mencionar que ahora el cuerpo de Hyushinai está formado por el doble del viento y comer, beber y lasa no se ven afectados en absoluto no mucho después Yakumo todos los días Inata llegaba uno tras otro y cuando se conocieron uno de ellos se acercó por primera vez a Naruto con un abrazo cordial Hyushinai lo vio en sus ojos y estaba feliz en su corazón su hijo es realmente muy femenino debido a que Naruto se comportó de manera muy honesta parecía que estas chicas tomaron la iniciativa de correr lo que hizo feliz a Hyushinai todavía es joven de lo contrario realmente instaría a Naruto a tener algunos hijos más sin embargo la elección concreta de que no era elegir hay que investigarla bien quizás era una idea de hace mucho tiempo pero no había pensado en convertir a todos en su no era sin embargo las percepciones no son principios ni resultados finales y pueden cambiar en cualquier momento debido a circunstancias y conocimientos mientras Naruto terminaba la comida Yuyan finalmente regresó también le dio un abrazo a Naruto primero y lo ayudó a ordenar su ropa y todos pudieron ver la expresión cariñosa esta es Shiyan he crecido y soy hermosa Hyushinai observó en secreto a Shiyan al descubrir que Yuyan era realmente bueno con Naruto se sintió aún más aliviado es una lástima que sea mucho mayor que Naruto de lo contrario sería la primera opción como no era Shiyan también expresó sorpresa por la aparición de Yuushinai y de hecho pudo ver al verdadero clan Uzumaki pero desafortunadamente no era un ninja Yuyan dio la bienvenida a la estadía prolongada de Kusina y aquí estaba muy feliz de tener a alguien del clan de Naruto sin embargo Shiyan siempre sintió que este llamado Uzumaki Kinaid parecía un poco extraño a sus ojos además al final se desconocen algunos de los orígenes de esta mujer por lo que es mejor prestar más atención Shiyan que nació en el departamento oscuro es mucho más vigilante que otras mujeres entonces el proceso de comer esta comida fue un poco extraño no sé si fue porque Naruto era un poco más honesto o si la identidad de Yuushinai era naturalmente opresiva aunque todos siguen hablando y riendo como antes besándose y abrazándose ocasionalmente ya no hay ese tipo de atmósfera ambigua sin embargo parece más cálido que antes como si realmente fuera una familia Yuushinai estaba bastante contenta con esto la vida actual de Naruto era exactamente lo que ella quería ver durante los días siguientes Naruto acompañó a Kusina y caminó por el pueblo por supuesto los nueve colas suelen estar al lado a muchas personas no les importó demasiado cuando lo vieron y todos lo trataron como la nueva mascota de Naruto realmente hay muchas personas que tienen mascotas en el mundo ninja y lo han visto desde hace mucho tiempo durante este periodo Naruto también llevó a Kusina a observar en silencio el entrenamiento especial de Kakashi y Sasuke Sasuke es el hijo de su mejor amiga y Yuushina naturalmente quiere saberlo es solo que cuando se enteró de que Sasuke ahora tiene tres mujeres en canalla y ya está trabajando duro para revitalizar a Uchiha Kusina se quedó atónita contando la edad Sasuke no tiene solo 13 años como Naruto al ver a Naruto riéndose a su lado Yuushinai se sorprendió un poco y lo regañó con una sonrisa estás jugando con este asunto ¿cómo puedo llamar a esto un desastre? Naruto dijo con una mirada por supuesto el clan Uchiha fue destruido Sasuke solo pensaba en venganza y yo lo estaba ayudando a desviar su atención además incluso si eres joven ahora mientras puedas usarlo todavía existe la posibilidad de tener hijos y no es una ilusión revitalizar la familia va hablar con tu madre es muy sencillo la cara de Yuushinai estaba ligeramente roja y no pudo evitar resoplar suavemente la declaración de Naruto tiene mucho sentido pero también se extiende a un problema ¿qué hay de ti? el clan Vortex no es próspero ahora ¿por qué no quieres revitalizar el clan Vortex? Kusina solía pensar que Naruto era joven pero ahora que incluso Sasuke ha comenzado a trabajar duro naturalmente no quiere que su hijo pierda ante la otra parte a mí no tiene prisa y Naruto sonrió en secreto simplemente no tiene prisa por tener hijos tiene cierto control pero cuando se trata de mujeres sin importar cantidad o calidad no son comparables a Sasuke en opinión de Yuushinai Naruto todavía era demasiado joven para instarlo a tener hijos sin embargo tantas mujeres hermosas grandes y pequeñas que se hicieron amigas de Naruto fueron incluidas en el objeto de investigación de Yuushinai examinadas una por una bueno no ya que Sasuke pudo encontrar a tres mujeres porque Naruto no pudo y ya perdió al menos la línea entonces el número debe ser mayor que el de Sasuke no importa como Naruto también tenga el físico del clan Uzumaki no importa cuantos más puedan soportarlo pensando en esto Yuushinai de repente se puso alegre e incluyó directamente a Konoha Shika y Yakumo como los mejores candidatos para su nuera tienen la edad adecuada y a todos les gusta Naruto siempre que no haya grandes defectos todos pueden casarse Naruto definitivamente no esperaba que fuera solo un movimiento involuntario de su parte para ayudar a Yuushinai a luchar contra 857 y abrir la caja de Pandora después de observar a Sasuke en las sombras por un tiempo descubrió que ahora dominaba mucho el Chidori solo porque solo puedes lanzarlo dos veces al día si quieres seguir mejorando tu poder te llevará tiempo acumularlo lentamente finalmente comenzó la tercera competición principal del examen Chinin temprano en la mañana toda la vida de Konoha estaba en pleno apogeo y las calles estaban llenas de peatones cada uno de ellos parecía bastante emocionado Daimyo y comerciantes ricos de todo el mundo montaron en palanquines y se alinearon con su séquito lo que atrajo mucha atención el mundo ninja respeta la fuerza y las personas poderosas pueden influir en el desarrollo de todo el mundo ninja pero lo que hacía extraño a Naruto era que en realidad era algo bastante extraño que estas personas ricas y poderosas pudieran estar por encima de los ninja es como si no importa cuanto luche a vida o muerte un ninja nunca podrá influir en estas personas de alto rango los dos bandos son como personas de dos mundos pero el destino del ninja está en sus manos sin embargo la llamada guerra mundial ninja cada vez compitió por los intereses de los países no de las aldeas ninja y las aldeas ninja pero nunca vio aparecer a esa gente común por ejemplo si Konoha es derrotada y Yunjin y Wain obtienen enormes beneficios entonces debería ser la tierra del fuego quien pague el precio pero donde está el daimyo en una guerra así donde están los ejércitos de la nación del fuego realmente no les importa nada que involucre los intereses de la nación del fuego entonces si Konoha se extingue y los recursos del país del fuego quedan completamente expuestos a otros países que pasará con el daimyo de la nación del fuego si la tierra del fuego es destruida los ninjas de otros países seguirán teniendo el daimyo de la nación del fuego totalmente irrazonable naruto no podía entenderlo sin importar lo que pensara por supuesto simplemente era extraño en su corazón y no estaba preparado para descubrirlo hablando de eso lo único que le importa es el mundo de los ninjas no le importa que grandes nombres no sean famosos si te atreves a entrometerte en sus asuntos definitivamente le harás saber lo que es una persona realmente fuerte el recinto deportivo de konoha estaba lleno de espectadores y casi lleno hiyushina se sentó con sunset red y red vean rodeados por konoha shika y yakumo en los últimos días la relación de hiyushina y con ellos se ha profundizado gradualmente pero hay más dificultades para elegir en su corazón cada una de ellas es una buena chica y llevarse bien con naruto también es sincero así que piénsalo realmente deberías elegirlas a todas naruto y los otros jugadores que participaron en la competencia estaban todos concentrados en la arena de abajo pero las nueve personas originales solo siete vinieron en este momento tres en sunaide y cuatro en konoha como en el original sasuke todavía llegaba tarde y torno vino naruto me preguntó en voz baja a hiró y se enteró de que el chico tos no fue con él en la noche de luna llena entonces solo orochimaru podría usarlo como sacrificio para el renacimiento de la tierra huéspedes después de que kaze kage tomó su lugar las tres generaciones lo saludaron se pusieron de pie y gritaron al lugar gracias por reunirse aquí para participar en el examen de selección chiknin celebrado en nuestra aldea oculta de konoha retomemos a los ocho concursantes preseleccionados para el concurso de selección oficial por favor mira bien mientras caían las palabras de las tres generaciones todos en la audiencia aplaudieron antes de que comience el juego déjame decirle una cosa como árbitro burguenma se puso de pie tomó una forma de batalla y dijo por favor mira esto la situación ha cambiado un poco así que reconfirma a tu oponente originalmente como había nueve personas había una persona más y se dividía en cuatro grupos entonces el último grupo está compuesto por shikamaru contra tok y el ganador contra temaru ahora que tok ha sido eliminado shikamaru va directamente a temaru y cero y entonces de hecho la mesa de batalla recién organizada solo afectó a shikamaru y también redujo una batalla innecesaria por lo que naturalmente nadie planteó ninguna objeción escucha este es el último examen no sé qué habló un au genma aunque el terreno es diferente es el mismo que cuando fue preseleccionado no hay restricciones el juego no se detiene hasta que una de las partes muere o admite la derrota pero cuando decida que estoy dividido detendré el juego entendido la primera ronda es naruto uzumaki contra inata ninji ustedes dos quédense y el resto por favor vayan al salón fuera del lugar para ver la batalla antes de que temari se fuera le dijo a naruto vamos espero verte mostrar una pelea maravillosa anteriormente naruto también dijo que iría a la ciudad de kikyo a buscarla pero no se vio la sombra efectivamente es la boca de un hombre un fantasma engañoso temari estaba un poco resentida en su corazón pero debido a que recibió temporalmente la tarea del plan de colapso de konoya estaba un poco débil de corazón pero no se atrevió a quejarse de naruto ahora esperaba que después de que este plan terminara naruto no la culparía entonces no le das un abrazo de aliento naruto sonrió y abrió los brazos esperemos hasta que ganes temari le dio una mirada en blanco y luego huyó a toda prisa al final del día ella no tuvo mucho que ver con 4-8 para enfrentar a naruto ahora naruto sonrió y no le importó por supuesto que sabía lo que estaba pasando por supuesto que sabía lo que estaba pasando antes de que pelees conmigo espero que no te eliminen primero y ahí luego lo miré y dije con indiferencia y no has olvidado lo que me prometiste antes ¿verdad? no estoy seguro de que puedas hacerlo pero si ni siquiera tienes integridad no deberías haberte comprometido antes ejem naruto estaba un poco avergonzado y dijo con una sonrisa ha habido muchas cosas recientemente y lo olvidé por un tiempo pero no te preocupes definitivamente te ayudaré después del partido predica con el ejemplo ese es mi shinobi eso espero y ahí luego lo miré significativamente y me volví para irme naruto vamos tienes que arreglar duro a ese tipo naruto recuerda vengar a Hinata naruto y ninji acababan de ponerse de pie y en el público las chicas que tenían una buena relación con naruto gritaban una tras otra haciendo que los demás miraran de reojo hiyushinai dijo con una sonrisa es realmente un grupo de niños enérgicos el examen naka ninja realmente lo extraño no esperaba que naruto hubiera llegado tan lejos sin embargo hablando de eso con la fuerza de naruto venir al examen de zongnen es simplemente intimidación hiyushinai que estaba completamente consciente de los detalles no estaba preocupado sino que se compadecía de hinata ninji quien era el oponente de naruto ya se había enterado por las mujeres que hinata había perdido ante ninji durante las eliminatorias y también se había enterado de las ruinas del clan yuga por esta razón hiyushinai en secreto no sabía cuántas veces se quejó de las tres generaciones si watergate todavía estuviera ahí donde habría ocurrido esa tragedia en la audiencia donde se encontraba el clan yuga yuga yasi dijo a los fuegos artificiales junto a él él es el genio más perfecto que hereda el linaje de la familia yuga hasta ahora mira bien anabi si mi señor 05 anabi tenía una expresión seria y miró fijamente a las dos personas en el campo debido a que reemplazó a hinata y fue reutilizada por hinata su relación con hinata ahora se encuentra en un estado rígido sin embargo en el fondo de su corazón anabi ha estado observando a hinata en secreto no mires su atención como si estuviera puesta en ninji de hecho era más una curiosidad sobre naruto sabía que fue el hombre que cambió a su hermana la hermana que solía solo charlar parece haberse ido para siempre y ahora puedes ver la sonrisa feliz en su rostro todos los días y la mirada confiada que ocasionalmente aparecía antes para estos el padre que puso todo el foco en los fuegos artificiales no lo encontró pero los fuegos artificiales estaban claros y también sabe que el hombre que le gusta a su hermana tiene tratos con muchas chicas en privado lo que la hace más descontenta con los fuegos artificiales quería darle una dura lección a naruto pero también sabía que su fuerza era débil y ahora estaba entrenando duro todos los días solo para mejorar su fuerza lo antes posible y arrebatarle a su hermana a naruto en la arena naruto y ninji se miraron desde la distancia pero después de que el árbitro anunció el inicio ninguno de los dos movió sopló una ráfaga de viento que levantó la arena del suelo h m p h parece que has dicho eso verdad ninji habló miró a naruto y se burló quieres devolverme las heridas que le causé a inata diez veces necesitas poner un cañón de boca antes de empezar a pelear naruto se encogió de hombros ah dije y lo haré entonces estás listo para iluminarte jeje entonces eres digno de pelear conmigo ninji no respondió y en su lugar dijo realmente quiero ver tu expresión frustrada al enfrentar la realidad entonces estás tratando de decir naruto inclinó la cabeza según la disposición del destino estoy destinado a perder en tus manos ¿verdad? ninji se sorprendió un poco esta era de hecho su línea y la otra parte la entendió pero olvídalo ninji cerró los ojos y guardó silencio por un momento y al momento siguiente aparecieron las comisuras de sus ojos y sus ojos también se volvieron a abrir abre los ojos en el estado de ojos blancos abiertos hay una pupila más en las pupilas de color blanco lechoso pero todavía es blanca y si no miras de cerca no puedes ver la diferencia en absoluto pero en este estado ninji puede ver directamente el flujo de chakra en el cuerpo de la otra persona a través del cuerpo de la otra persona así como los meridianos y puntos de acupuntura en el cuerpo parece ser un ninja cuerpo a cuerpo que generalmente espera que otros ataquen primero y luego contraataquen naruto no se apresuró a moverse se paró en el lado opuesto y dijo lentamente en otras palabras en realidad no atacas desde la distancia y todos tus ataques deben estar cerca del cuerpo de los demás para poder realizarlos entonces contra ti siempre que te distancie y te ataque desde la distancia solo podrás defenderte pasivamente y no hay otra manera sin aprender a chismorear con las palmas vacías ninji voló fácilmente una cometa aunque tiene una perspectiva cercana a los 360 grados siempre que lleve a cabo un ataque de cobertura de gran área no puede esquivarlo y solo puede confiar en regresar al cielo para defenderse sin embargo huitian necesita liberar chakra continuamente de los canales de acupuntura de todo el cuerpo y ninji no puede usarlo varias veces al día y es fácil debilitarse muy bien analizado entonces puedes probarlo ninji no estaba nervioso porque se le veía a través de su debilidad y su rostro todavía estaba confiado el clan yuga no es tan simple y como genio del clan yuga no es tan fácil tratar con él bueno en ese caso naruto anudó sus manos y susurró técnica de doppelager de sombras múltiples bang bang se levantó una gran cantidad de humo y sonaron una serie de sonidos ahogados seguidos uno tras otro por naruto que apareció alrededor de ninji rodeándolo aquí hay 500 dobles de las sombras el propio naruto se paró detrás con los brazos en los brazos y dijo con una expresión burlancia luego a continuación deja que pruebes el poder de los shurikens en todas las direcciones cada avatar de la sombra sacó cuatro shurikens y los agarró en su mano sosteniendo dos en cada una de sus manos izquierda y derecha parece que esta ola de ataques ha sido de 2000 shurikens aparte del chakra consumido por el doble de la sombra naruto no tenía ningún otro consumo es una broma verdad pensé que la familia de inata podría ganar fácilmente pero es difícil predecir la victoria de hecho puede usar el avatar de la sombra que solo puede usar shangnin es bastante capaz 500 dobles de las sombras dios mío cuántos chakras hay en este pequeño fantasma una escena así casi dejó estupefactos a toda la audiencia y los rostros de muchas personas estaban cubiertos de sudor frío en 863 los dientes de naruto que perdió las eliminatorias tragó saliva y murmuró es bueno que no haya usado este truco conmigo en primer lugar de lo contrario me temo que habría muerto sin un cadáver 500 avatares de sombras 2000 shurikens esta ola es difícil para cualquiera sobrevivir por completo y esto es solo un pequeño shuriken después del final de una ola no afecta en absoluto a la segunda ola sin embargo y mata ninji que estaba en el centro de la tormenta estaba tranquila y analizó con calma la situación frente a él con sus ojos blancos dopeleganjer de la sombra así que ese es el caso siempre y cuando chakra se distribuya uniformemente a cada dopeleganjer incluso si uso mis ojos blancos no puedo decir dónde está su esencia ninji adoptó una postura de puño suave y se burló pero y al final solo hay un cuerpo y hay tantos dobles que a cada chakra específico no le queda nada ese truco no tiene ningún efecto en mí lea novelas violentas simplemente vaya a fail u fiction network son solo dos mil shurikens de verdad crees que no podrá evitarlo siempre que no esté completamente alfombrado con sus ojos blancos casi ciegos puede capturar fácilmente la trayectoria y luego evitarla una por una en cuanto a esos ataques que llegaron a un callejón sin salida también tenía una manera de lidiar con ellos mientras sobreviva a la primera ola aprovechará la situación para precipitarse hacia la multitud y usar una cantidad tan grande de dobles de las sombras excavar su propia tumba realmente no funciona la comisura de la boca de naruto se curvó e hizo un gesto inmediatamente todos los dobles de las sombras arrojaron colectivamente sus shurikens a ninji así que esto no ha terminado después de que el shuriken se fue volando todos los dobles de las sombras hicieron un sello al mismo tiempo arte shuriken shadow do pelenher originalmente eran dos mil shurikens más el avatar de sombras shuriken donde están sólo dos mil dos mil entre cuatro mil cuatro mil entre ocho mil ocho mil entre dieciséis mil en un instante toda la arena quedó densamente repleta de shurikens ranura en este momento no sé cuánto regañé en secreto a mi madre en mi corazón y muchos saltaron directamente al lugar y soltaron una maldición esto es y la expresión de la tercera generación se congeló luego respirando el cigarrillo y una sonrisa apareció en la comisura de su boca do pelgager de sombras shuriken hablando de eso le enseñó a naruto pero no esperaba que la primera vez que lo lanzó frente a la gente lo usara aquí y la idea era bastante buena entonces cómo debería reaccionar inata ninji al principio la audiencia pensó que el primer juego era sólo un resumen y pocas personas querían verlo en serio pero esto fue sólo el comienzo lo que les permitió experimentar el horror de chatonla los corazones de todos se sintieron atraídos por este juego y todos fijaron sus mentes y miraron fijamente la arena en el campo las pupilas de ninji se contrajeron violentamente y su expresión que había sido confiada y tranquila finalmente cambió frente al avatar de sombras shuriken casi sin espacios esto es un fantasma vuelve al cielo sin siquiera una diezmilésima de segundo ninji inmediatamente tomó la decisión de regresar al cielo todos los shurikens que tocaron su capa de defensa de chakra fueron expulsados ese ese no es mi padre anabi originalmente estaba sorprendido por la fuerza de naruto y en ese momento al ver la reacción de ninji no pudo evitar estar un poco aturdido vuelve al cielo y nata yashi respiró hondo y dijo huitian es el clan yuga es decir la técnica secreta transmitida de generación en generación por los herederos de la familia yuga podría ser y es este su original qué talento tan terrible inesperadamente él en realidad debo decir que ya si quedó sorprendido por la actuación de ninji no esperaba que inata ninji tuviera este tipo de truco sakura jadeó miró a inata junto a ella y dijo afortunadamente él no usó este truco contigo en ese momento la carita de inata estaba llena de nerviosismo y sus manos agarraban con fuerza la tapeta para ser honesta no esperaba que ninji regresara al cielo efectivamente el talento de ninji estaba mucho más allá del de los miembros ordinarios del clan yuga e incluso el linaje de su propio clan estaba lejos de ser comparable este es el sistema de defensa de ninji tian tian explicó los ojos blancos de ninji tienen una perspectiva de casi 360 grados en otras palabras puede mirar todo lo que lo rodea y luego percibir los diversos ataques del oponente a través de sus ojos blancos este truco que se muestra ahora es el método defensivo de ninji bagua zang de regreso al cielo en el momento del ataque se libera una gran cantidad de chakra de la cueva de chakra del cuerpo para detener el ataque del oponente después de eso gira su cuerpo como un trompo y rebota todos los ataques originalmente liberar chakra de la cueva de chakra no era fácil de controlar e incluso shang nin solo podía liberar algo de una determinada parte de sus manos y eso cuerpo para usarlo en sus propios trucos pero ninji que domina el boxeo suave puede liberar chakra de todo su cuerpo y el poder liberado por esta liberación por si solo puede sellar completamente el ataque físico del oponente hablando de eso esta es otra defensa absoluta para superar mi defensa de airgo hablando de eso cuando suele entrenar ninji siempre le ha dejado ser asistente todos los días ante este tipo de ataque lleno de armas en todas direcciones ninji ya estaba acostumbrado desde hacía mucho tiempo por lo tanto el ataque de naruto no pudo causar daño a ninji como esperaba tenten sin embargo ella también creía que naruto debería haber pensado en esto en este momento en la arena debido a que los shurikens que fueron expulsados volaban los avatares de las sombras de naruto eran demasiados y el espacio en la arena era limitado y era imposible evitarlo por lo que esos dobles de las sombras fueron destrozados y se disipó en humo entonces cuando esta ola de ataques se detuvo la mitad de los 500 doppelgangers de las sombras originales habían sido eliminados entonces el siguiente ninji discernió la dirección encontró la ubicación del cuerpo de naruto y rápidamente corrió hacia la multitud jeje no es tan fácil para ti salirte con la tuya el propio naruto sonrió levemente y volvió a gesticular entonces además de esos dobles de las sombras alrededor de ninji el resto rápidamente corrió para ocupar su posición rodeando a esa parte de los dobles de las sombras y a ninji nuevamente tengo curiosidad me pregunto cuántas veces puedes realizar un truco así seguido naruto tenía una actitud alegre de ver un buen espectáculo alrededor de 200 dobles de las sombras volvieron a mover las manos y dispararon cuatro shurikens shuriken dope el gajer de las sombras trozos de shuriken volaron hacia ninji nuevamente por supuesto estaba atacando junto con los dobles de la sombra de naruto alrededor de ninji el papel de los avatares de las sombras además de recopilar inteligencia también es uno de los principales para atraer enemigos no es bueno cuando ninji que sintió esta escena no dudó en mirar al cielo nuevamente las comisuras de la boca de todo se torcieron levemente lo que tampoco era demasiado técnico podría ser que el pequeño demonio llamado naruto uzumaki planeara arrastrar a su oponente con este truco y esta vez debido a que la cantidad de avatares de las sombras se ha reducido drásticamente hay muy pocos avatares de las sombras que puedan ser golpeados por shurikens voladores no va a funcionar así ninji frunció el ceño en secreto esta situación es demasiado pasiva y debes encontrar una manera de acercarte al cuerpo de naruto pero si tuviera que matar a su propio doble de la sombra sería demasiado difícil para ninji acercarse al cuerpo de naruto lo que lo dejó más indefenso fue la cantidad de chakras que tenía naruto y como se sentía como si no pudiera ver el fondo incluso si cuentas 500 avatares de sombras puedes realizar la técnica shuriken de avatar de sombras al mismo tiempo y puedes volver a realizarla más tarde lea novelas violentas simplemente vaya a fail u fiction network es esto especial o tolerancia es indignante se acabó kian wanzao de un plumazo un naruto apareció de repente frente a ninji que ninji se sobresaltó de repente y giró la cabeza para mirar la ubicación original del cuerpo de naruto donde naruto todavía estaba sonriendo y saludándolo al momento siguiente con un estallido el cuerpo de naruto que pensó se había convertido en uno y se disitó esto es para recordarle que la esencia que pensaba era en realidad sólo un avatar de sombra usado deliberadamente para distraerlo buen baño de chicos no sólo ninji estaba exclamando en secreto sino que casi todos en la escena no esperaban esto ya estás dentro del alcance de mi baguazan el método del boxeo suave chismea 360 palmas naruto hizo un gesto serio con el suave puño baguazan de ninguna manera ninji y casi todo el clan yuga no pudieron evitar exclamar y el resto de la audiencia quedó estupefacta este truco otra vez los dientes mostraban una expresión de horror y quise exclamar conozco este truco devolverle al otro naruto adoptó una postura de puño suave lo que sorprendió a mucha gente esta es la técnica secreta única del clan yuga sólo se puede realizar con ojos blancos cómo pueden aprenderla los forasteros cualquiera que sepa un poco sobre el clan yuga sabe esto naruto no puso los ojos en blanco cómo pudo realmente golpear con un puño definitivamente un farol esto es absolutamente imposible sin la cooperación de los ojos blancos incluso si realmente lo aprende cómo puede estar seguro del chakra caberao pero justo ahora usó el avatar de la sombra para confundir su vista de hecho el cuerpo ha estado escondido durante mucho tiempo entre la multitud esperando la oportunidad de acercarse a innata verdad esa es una estrategia bastante buena si bien muchas personas quedaron sorprendidas e incrédulas por el suave boxeo de naruto también reconocieron y apreciaron su actuación la razón por la que naruto no dejó caer a ninji de repente además de querer desahogar la ira por inata también fue para mostrarse un poco y luego naturalmente podría ser ascendido a kashinobi desde que había tomado este examen de chuninja no quería reprobar debido al plan de colapso de konoya y tendría que volver a tomarlo en el futuro en ese momento después de adoptar una postura de puño suave antes de que ninji pudiera reaccionar naruto se acercó a él directamente chismes dos palmas y cuatro palmas y ocho palmas y dieciséis palmas y debo decir que la postura de naruto no es problemática y es casi exactamente la misma que cuando el clan yuga lanza un boxeo suave 390 decir que es un baguazan de hecho es pinchar a otra persona con una técnica de punto punto no existe ningún método con la palma y es más apropiado cambiar el nombre a baguafinger ninji originalmente quería usar el cielo para lidiar con eso nuevamente pero desafortunadamente los movimientos de naruto eran demasiado rápidos por lo que no pudo seguir el ritmo en absoluto ese dedo lo tocó sacando directamente una pequeña nube de niebla de sangre no solo es doloroso sino que la fuerza también es muy fuerte cada vez que tocaba el cuerpo de ninji su cuerpo retrocedía involuntariamente y no podía controlar su figura en absoluto y naturalmente no podía regresar al cielo así es los ojos de ninji se abrieron y finalmente vio con claridad las yemas de los dedos de naruto llevaban el chakra del atributo del viento convirtiéndolo en una hoja afilada cada vez que lo pinchaba era como clavarle un cuchillo debido a que era demasiado sutil solo apareció una pequeña neblina de sangre pero aún así si naruto realmente pinchara 360 veces todo su cuerpo estaría lleno de agujeros en caso de que naruto fuera más despiadado y se convirtiera en un cuchillo de chakra más grueso definitivamente tendría la capacidad de cortar su cuerpo en pedazos pero incluso si entendiera esto ninji no podría hacer nada había liberado la defensa chakra de su cuerpo tratando de resistir el ataque de naruto tanto como fuera posible desafortunadamente atravesó fácilmente la defensa sin el más mínimo efecto de bloqueo y ni siquiera pudo desviarse de la trayectoria es aterrador este tipo no es de ninguna manera un shinobi común y corriente eso no está bien esto no es un puño blando en absoluto en la audiencia y mata se puso de pie y también entendió con sus ojos blancos la llamada palma chismosa de puño suave de naruto es sólo una apariencia falsa pero pronto volvió a sentarse sin importar si era falso o no al menos el efecto no sería peor que el baguazan y sería más dañino esa es la verdad al igual que el viento y los dientes de lobo en las eliminatorias incluso la familia inuzuka tuvo que guardar silencio cuando lo vieron y los dientes incluso reconocieron en sus corazones que las técnicas secretas de su familia sólo eran utilizadas por tontos este uzumaki naruto realmente poderoso los fuegos artificiales se sostenían en su corazón y su mente se sentía atraída inconscientemente realmente puedes acertar 360 veces si realmente tuvieran este tipo de truco seguirían aprendiendo paso a paso 16 palmas 32 palmas 64 palmas es como un tonto bueno otro fue engañado y cojo las palabras de inata inata hicieron que muchas personas dieran un suspiro de alivio no era un puño suave y pensaron que naruto realmente podía realizar un puño suave sin la ayuda de los ojos blancos si naruto realmente rompiera el boxeo suave sería un gran golpe para aquellos que tenían miedo del boxeo suave querían aprender más sobre el boxeo suave e incluso sostenían el puño suave contra el altar como no lo es no importa cuán poderosos sean los trucos de naruto es solo otro truco y no tiene nada que ver con el boxeo blando sin embargo ser capaz de crear por si solo una habilidad similar a hyukuan es bastante notable y hace que la gente vuelva a impresionar a naruto haz bam bam en el campo ninzi todavía fue golpeado pasivamente y toda la persona fue empujada hasta convertirse en una persona ensangrentada había probado todos los métodos que se le habían ocurrido incluso si hubiera usado la técnica avatar pero no tuvo ningún efecto es fácil entender que el verdadero hyukuan puede sellar el chakra del oponente para que otros no puedan usar ninjutsu lea novelas violentas simplemente vaya a fail u fiction network naruto por otro lado logró esto únicamente mediante la violencia el dolor y la interferencia de chakra al descubrir que no podía escapar sin importar nada ninzi solo pudo abandonar la lucha y acostarse directamente lucha es mejor matarlo directamente quizás tal destino fue el resultado de que él provocara a la familia zon como una familia separada para resistir el destino ahora simplemente se come las consecuencias de su propia maldad y la acepta cuando quiere abrirla el destino en verdad no se puede cambiar el árbitro no sabía que ushwanma abrió la boca un par de veces ya había visto que ninji estaba completamente derrotado y no tenía espíritu de lucha en este momento debería levantarse e interrumpir el juego y anunciar el resultado sin embargo después de todo solía ser el guardián de la cuarta generación y en realidad estaba psicológicamente del lado de naruto ahora no parece que naruto esté pidiendo la vida de ninji sino que simplemente está vengando a hinata si esto interrumpiera el juego incluso si fuera bueno interrumpir a naruto ofendería a la gente en vano y él no quería hacerlo genma vaciló y sólo pudo mirar a los tres daimes en la plataforma alta las tres generaciones sacudieron levemente la cabeza pidiéndole a genuma que no interfiriera por el momento en ese momento todos los daimios y comerciantes ricos miraban con interés naruto ya había hecho una declaración audaz de que pelearía 360 veces y si no se le permitía terminar la pelea esos famosos empresarios ricos no estarían satisfechos como resultado naruto realmente terminó 360 latidos de un solo bocado ni más ni menos y ninji también recibió 360 latidos cada golpe fue como un pequeño cuchillo insertado en el cuerpo que no era diferente del inki después de esta ola ninji no se lastimó los músculos ni los huesos no se lastimó el punto pero derramó mucha sangre y toda la persona fue como si la hubieran sacado de la sangre y el agua en la audiencia inata rompió a llorar y se tapó la boca para evitar llorar naruto le había dicho que un corazón bondadoso no debería usarse con aquellos que la lastimaron sino diez veces más en ese momento naruto le estaba mostrando esta actitud con acciones y haciendo lo que decía inata naturalmente también dejó a un lado su simpatía sin sentido y estaba lleno de sentimientos por el amor de naruto aunque no quería lastimar a ninji y de esta manera después de todo ninji también tenía un dolor que le pertenecía a él pero como naruto dijo eso si quería cambiar su inata incluso si se sentía incómodo decidió ponerse del lado de naruto estallido finalmente ninji cayó hacia abajo como un hombre ensangrentado sin aliento sin que una o shuanma lo supiera se apresuró a dar un paso adelante para comprobarlo y descubrió que sólo estaba sangrando demasiado y estaba débil y que no había peligro para su vida por lo que dejó escapar un largo suspiro ganador naruto uzumaki genial naruto ganó naruto kun es genial te amo hasta la muerte es tan poderoso que naruto kun es realmente el más fuerte varias chicas que se hicieron amigas de naruto vitorearon una tras otra sin prestar atención a los ojos de los demás sin embargo con los vítores de estas chicas la escena también aplaudió una tras otra quizás su apoyo sea mucho menor que el de algunas chicas pero también es muy emocionante para ellas ver un enfrentamiento maravilloso eso es genial bien hecho no esperaba que ese diablillo rubio fuera tan poderoso y se portó tan bien al principio casi todos pensaron que inata ninji definitivamente ganaría sin suspenso pero el resultado superó con creces sus expectativas y fue este diablillo de nueve colas quien ganó el juego por supuesto sus vítores no significaron nada práctico para naruto naruto caminó lentamente hacia ninji el cuerpo y no se puede mover ninji que yacía en el suelo le dolía todo el cuerpo y su cuerpo temblaba ligeramente pero es difícil incluso mover un dedo miró a naruto y dijo un poco de mala gana parece que lo que mejor se te da es también el combate cuerpo a cuerpo ¿verdad? hmph fui descuidado naruto no pudo evitar quedarse un poco sin palabras hablando como si supiera que podía manejarlo es más ¿quién le dijo que era mejor en el combate cuerpo a cuerpo? olvídalo no había necesidad de discutir solo quiero decirte que no te tengo el más mínimo odio al contrario todavía te admiro un poco naruto sonrió levemente y las palabras que decía siempre hacían que la gente se sintiera un poco besales las comisuras de la boca de ninji se torcieron levemente fue golpeado así pero fue porque naruto lo apreciaba en realidad se supone que es escúchame gracias gracias a ti me volví así naruto se sentó directamente en el lugar se puso una mano en la mejilla y dijo tu fatalismo es realmente muy razonable después de que todos nacen el destino está casi predeterminado y no importa cuánto lo intentes es difícil superar el límite superior pero nacemos como personas lo que es más fuerte que los animales es nuestro propio cerebro aceptas tu destino eres negativo y al final no lograrás nada es posible que el trabajo duro no sea recompensado pero si no trabajas duro definitivamente fracasarás los pájaros enjaulados si son lo suficientemente inteligentes deberían poder picotear la puerta de la jaula con su propia boca porque todavía albergan la esperanza de volver a volar libremente en el aire al igual que tú como familia yuga si fueras tan fuerte que ni siquiera el ocaje pudiera ignorarte como pensaría de ti la gente del clan como genio creo que deberías poder hacerlo ¿verdad? dado que es fatalismo entonces ninji que es tan trentoso que ni siquiera inata inata puede quedarse quieto si crece hasta la cima ¿hasta dónde alcanzará su fuerza? el nivel de sombra debería ser solo lo básico ¿verdad? si alguien lo guía es posible que se pueda jugar a la ultrasombra Naruto sintió que era una lástima que ninji muriera demasiado apresuradamente en el libro original y ahora solo quería plantar una semilla de fuerza en su corazón con la esperanza de hacerlo cambiar un poco debido a esto después de hablar el personal médico se acercó cargando la camilla Naruto le dio unas palmaritas en el trasero y se levantó se giró y caminó en dirección al salón sin embargo olvidó que después de luchar contra Naruto en el libro original y conocer la verdad sobre su padre el objetivo de ninji era volverse más fuerte tan fuerte que no perdiera ante nadie por supuesto incluso si el resultado es realmente como el original ninji sale corriendo para bloquear el arma de Naruto Naruto confía en que podrá salvarlo desafortunadamente la sala de concursantes está lejos de los asientos del público durante el partido Naruto no podía irse a voluntad y naturalmente no podía acompañar a sus mujeres afortunadamente también hay una temari aquí y Naruto se acercó directamente con los brazos abiertos señorita temari para celebrar que gané la apertura venga a recibir un abrazo amoroso me niego temari se interpuso entre los dos con su abanico de hierro y dijo con la cara ligeramente roja ganaste el juego que tiene que ver conmigo no pongas salsa morada no es la primera vez Naruto sostuvo su abanico con cara muerta y no la soltó y dijo con una sonrisa solo ha pasado un mes así que no necesito estar tan crudo dame una mano temari no pudo evitar enojarse y casi no reprimió el uso del atributo de viento chakra sin embargo pensando en el anterior diente de escape del viento y el diente de lobo de Naruto y la pequeña hoja de viento que constantemente golpeaba el cuerpo de ninji definitivamente era una habilidad de escape del viento extremadamente poderosa temari pensó que si competía con Naruto en kaze ninjutsu probablemente tendría una muerte fea no te sueltes Naruto dijo con cara de muerto si no me das un abrazo amoroso no será fácil para nadie venir hoy poff kankuro junto a él no pudo evitar hablar temari creo que será mejor que lo satisfagas de lo contrario te avergonzarás si continúas confiando en ello de esta manera porque el segundo partido fue Sasuke contra Aira pero Sasuke no apareció y muchas personas dirigieron su atención a las gradas del salón temari notó esos movimientos y con decisión le dio a Naruto un ligero abrazo luego lo soltó rápidamente sabía que a medida que pasara el tiempo la cantidad de personas que vendrían solo aumentaría lea novelas violentas simplemente vaya a Failure Fiction Network puedes dejarlo ir temari miró a Naruto con molestia solo una libélula con un poco de agua no siento nada de nada Naruto se golpeó la boca pero soltó sus sentidos después de todo esta no es una ocasión ruidosa y sabes cómo recibirla cuando la ves durante mucho tiempo ¿qué diablos está haciendo ese tipo con Sasuke? Shikamaru le preguntó a Naruto ¿planeas abstenerte? después de todo tanta gente esperando solo a Sasuke después de todo afectará un poco la reputación de Konoha la petrolera Shino dijo en silencio a su lado es prudente que un caballero no se pare debajo de la pared ¿qué dices? Sasuke no es ese tipo de persona Naruto defendió un poco a su compañero de equipo y habló debería haber algo retrasado y cuando llegue definitivamente sorprenderá a todos y cuñado debes prestar atención Sasuke no es comparable a Shiaoli Airo miró a Naruto y frunció los labios sin hablar eso es lo que quiere si es demasiado débil no le resultará interesante incluso si ese es el caso si no viene será considerado descalificado Shikamaru bostezó y se quejó mi juego tendrá que avanzar entonces es realmente problemático morir Naruto sonrió y no habló el lado de Sasuke no tenía que preocuparse en absoluto por lo que comenzó a pensar en los detalles del plan de colapso de Konoha más tarde según la trama original mientras se muestre el poder de Moritsuru comenzará el plan de colapso de Konoha están Hyushinai y Sunset Red al otro lado de la audiencia pero no hay necesidad de preocuparse por las mujeres por su parte tal vez la gran píldora de la serpiente envía algunos oponentes de peso para arrastrarlo hacia abajo pero al final el centro de gravedad de la gran píldora de la serpiente debe estar del lado de la tercera generación entonces cuando Konoha colapsó el plan Naruto pudo remar bien en el agua y por cierto pescar en aguas turbulentas por ejemplo ya envió al doble de Win Escape más al doble de 9 colas para encontrar a Shimura Danzo en ese momento lo correcto es arrojarle la olla al gran guerrero de la píldora serpiente Mario de la Píldora